Shabbat Shalom Que bueno que estamos aquí un día más en obediencia juntos los hermanos en armonía en este Shabbat y sobre todas las cosas hemos llegado a este lugar y a este tiempo para darle gloria y honra juntos unánimas al Rey que vive para siempre al eterno Dios soberano del universo Ensalzado y santificado sea el gran nombre en el mundo que Él ha creado según su voluntad que se establezca su reino y haga florecer su bendición y aproxime la venida de su Mesías Yeshua durante vuestros días y durante los días de la Casa de Israel durante los días de la Casa de Israel rápidamente y en época cercana y digan amén sea su gran nombre bendecido para siempre por toda la eternidad bendito y alabado, glorificado ensalzado, enaltecido, honrado, adorado y loado sea el nombre del Santo bendito amén más allá de todas las bendiciones himnos y alabanzas y consuelos son expresados en el mundo y todos juntos decimos amén bendito eres tú, Rey del Universo soberano Dios de Abraham, Isaac y de Jacob venimos delante de ti, mi Rey primeramente dándote gracias dándote toda la gloria, toda la honra Rey del Universo porque ¿quién hay como tú, Señor? ¿existe algún Dios que pueda semejarse a ti, Señor? ninguno Padre, por eso venimos a darte toda la gloria toda la honra y toda la alabanza de lo más profundo de nuestro corazón porque eres un Dios misericordioso porque se acuerda del pacto que ha hecho, Señor con sus hijos y lo sigues, Señor nos sigues perdonando con misericordia con amor y benevolencia, Señor por eso te damos gracias, Señor porque podemos venir delante de ti en este día levantándote, Señor, alabanza adoración, Señor y gratitud de nuestro corazón delante de tu trono te exaltamos, Rey soberano del Universo y te pedimos eterno en esta hora, Señor que te agradezca de este pueblo que está junto aquí, Señor unánimes alabando tu nombre bendiciéndote levantando alabanzas a ti, Señor porque eres el único digno y todos aquellos, Señor que se unen con nosotros por las redes sociales, Señor que son parte de Israel Señor, te pedimos que tú lo tomes en cuenta, Señor y que ellos, unánimes y en un solo sentir elevemos alabanza de adoración honra y gratitud a tu nombre, mi Rey gracias, te damos eterno por la posibilidad y porque nos ha llamado de los cuatro puntos de la tierra, Señor a conocer tu pacto y tu Torah gracias, Señor por el Mesías Yeshua quien abrió la puerta, Señor gracias por tu inmensa misericordia amor y bondad para con nosotros te exaltamos bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor que nos guíes en todo lo que hagamos, Señor en este lugar que sea de honra y gloria para tu nombre, Señor y si hay alguno que está demorado en el camino te pido, Señor que aprontes sus pasos, Señor para que lleguen a este lugar, Señor y podamos juntos, Señor levantarte gloria honra y alabanza bendito eres tú mi Rey que vive para siempre nos presentamos delante de ti en los méritos y en el nombre de Yeshua nuestro Mesías Amén Mereces la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote el Señor Tú eres Rey maravillas maravillas haces tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú altísimo milagroso salvador no hay nadie como tú no hay nadie como tú Mereces la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote el Señor Mereces la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote el Señor Tú eres Rey maravillas no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie altísimo milagroso salvador no hay nadie como tú no hay nadie como tú 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 eres Rey maravillas maravillas haces tú no hay nadie como 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 tú mereces con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú como tú no hay nadie como tú no hay nadie no hay nadie como tú no hay nadie como tú Tú eres rey Maravillas No hay nadie como tú No hay nadie como tú Díselo de todo corazón Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Aleluya, aleluya, aleluya No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y aún entre los dioses Tienes como tú Magnífico en santidad Digno de adorar Glorioso, amén Quienes como tú Amén 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 Para su alabanza Amén 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 cada cosa que hacemos que tu rubas así mismo como nos redalgulle también nos consuele y nos eleve para que estemos delante de ti Señor caminando en la santidad y justicia que tu has decretado guarda Israel a Jerusalén sus puertas sus murallas sus habitantes que tienen el Mesías y que guardan tus mandamientos no pedimos cambiar tus planes solo pedimos misericordia Padre te lo pedimos todo por los méritos y en el nombre de Yeshua nuestro Mesías amén amén Shabbat Shalom bienvenidos a casa de Israel y saluda el que está a su lado dile hola bienvenido Shabbat Shalom bienvenido cantando cantando con gozo con gozo al Señor a la roca de mi salvación canto con gozo al Señor a la roca de mi salvación canto con gozo al Señor a la roca de mi salvación canto con gozo al Señor a la roca de mi salvación vengo a su presencia a adorar Hoy vengo a proclamar que Adonai es el gran Dios Vengo a su presencia a adorar Hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey Eso es, vamos con gozo, canté, vamos ¡Vengo a proclamar que Adonai es el Rey Y el gato la adonai Me panan panabe toda Mis miro, nari, yalo Y el gato la adonai Gato la adonai La tierra en sus manos hoy están, las montañas son de él La tierra en sus manos hoy están, las montañas son de él Suyo es el mar, él lo hizo, con sus manos lo creó Suyo es el mar, él lo hizo, con sus manos lo creó Vengo a su presencia a adorar Hoy vengo a proclamar que Adonai es el gran Dios Vengo a su presencia a adorar Hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey Gato la adonai Nos mostramos a sus pies Adoramos al Creador Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el rey, hoy vengo a proclamar que Adonai es el gran Dios. Me panan paname toda, me inspiro narialo y el gadoladonai, gadoladonai, si Adonai es el rey, gadoladonai y el gadoladonai. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Yahweh, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Vamos, canta con gozo, pueblo. Regocíjate. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Yahweh, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Vamos, canta con gozo. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Óyeme, óyeme. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa lanzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. ¡Eso! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Oye, esas palmitas bien fuertes, pueblo. ¡Vamos, regocíjate! ¡Aleluya! Óyeme, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Vamos cantando. ¿Quién es el rey de Israel? Cuando el pueblo del Señor alabado suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alabado suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación. Se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alabado suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alabado suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Oye, 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 oye. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Tendrá al poderoso de Israel. Cuando el Señor alabado suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el Señor alabado suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Vamos, que se oiga tu voz de gozo y de alegría. Que sea pronto y en nuestros días. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa. Mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones. Grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa. Mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones. Grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ya ve. Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Dice. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ya ve. Gózate. Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Dice. Así como David cantaba. Así como David danzaba. Así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba. Así como David danzaba. Así como David fluía en su presencia. Vamos, gózate. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ya ve. Gózate. Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ya ve. Gózate. Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Vamos a lavarle con tus palmitas bien fuerte. Eso. Eso. Regocíjate, pueblo. Vamos. Aleluya. Vamos. Dice con tu voz. Así como David. Así como David cantaba. Así como David danzaba. Así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba. Así como David danzaba. Así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ya ve. Gózate. Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ya ve. Gózate. Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Vamos. Sigue cantando. Dice. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ya ve. Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Vamos. Una vez más. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ya ve. Gózate. Pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Bendito sea el nombre del eterno que vive para siempre. Aleluya. Aleluya. Porque ciertamente en medio de la alabanza de tu pueblo. Él habita. Y hay un pueblo en este día que vino determinado a gozarse. Un pueblo que vino determinado a exaltar su nombre. Porque quien se compara a su grandeza. Quien es como nuestro gran Rey. Quien es como el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. A quien se compara. No hay comparación. Porque Él es el fuerte, el poderoso, sublime, admirable. Él es único y fuera de Él no hay ningún otro. Él es quien envió a su Hijo, Yeshua, el Mesías, para que hiciera un camino por el cual nosotros, que no éramos parte del pueblo, hoy supiéramos cómo regresar a casa, cómo volver a su corazón. Padre, te exaltamos. Te damos gloria y alabanza porque sabemos, Señor, que tú eres el creador perfecto de todas las cosas. Que nuestros tiempos están en tus manos. Como decía el salmista, mis tiempos están en tus manos. Los tiempos de tu pueblo están en tus manos. Tan solo te pedimos que en medio de tu voluntad nos guardes. No te pedimos que nos saques, sino que en medio de tu voluntad cuides a tu pueblo. Padre, tenga bien escuchar el clamor de tu pueblo en esta tarde. Oh, mi Rey y mi Señor, derrama de una presencia sobrenatural en cada uno de mis hermanos. Hay un clamor que sale de lo más profundo del corazón. Y en una voz, unidos en un mismo pensamiento, en el mismo corazón, porque tu Espíritu es el mismo, Padre. Clamamos a ti en este Shabbat, oh Elohim poderoso. Te exaltamos, mi Dios. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso. 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 Inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles se cantan, Dios todopoderoso. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza, aquí está mi aliento, en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza, aquí está mi aliento, en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza, aquí está mi aliento, en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza, aquí está mi aliento, en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Aleluya, permítenos ser, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza, aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza, aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz los cielos cuentan tu gloria, a una voz la tierra canta, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Aleluya. A una voz los cielos cantan tu gloria, a una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Aleluya. A una voz los cielos cantan tu gloria, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos Aleluya. A una voz hoy te cantan, a una voz la escra mismo cantan, a una voz hoy te cantamos Aleluya. Que ministren tu corazón con nuestra adoración Permítanos ser reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración Adonai, adonai, derrama de tu poder, derrama de tu poder Adonai, adonai, ven y paseate en este lugar Muévete a placer, permítenos ser reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración Permítanos ser reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos aleluya A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos aleluya Porque tú eres el único y el verdadero Porque ciertamente eres castillo fuerte Mi alto refugio Mi roca eterna Mi Elohim en quien confiaré Porque caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Mas a mí no llegarán Porque alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, oh Elohim Que hiciste los cielos y la tierra Porque eres tú el que no duermes Ni se adormece El que guarda y el que vela a Israel Porque escrito está Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así, así está Elohim Alrededor de su pueblo Porque escrito está en ti Y solamente en ti está puesta nuestra esperanza Tú solamente tú eres nuestro refugio Castillo fuerte Mi redentor Mi roca en quien he de confiar Porque tú has prometido Señor Que has de guardar a tu pueblo En completa paz Siempre y cuando nuestros pensamientos En ti perseveren En este Shabbat, oh eterno Te exaltamos Te damos gloria y toda la alabanza Y toda la exaltación Celebramos tu majestad en este lugar Celebramos tu soberanía en nuestras vidas Te damos gracias porque eres Y serás el Rey del Universo Porque tú no cambias Sino que eres el mismo ayer Hoy y por siempre Hoy te pedimos Padre Que inclines tu oído una vez más Al clamor de tu pueblo Padre hay un pueblo Que necesita una intervención tuya Oh Padre Celestial Muévete en esta hora Conforme a tu voluntad En medio de la alabanza De tu pueblo Porque tú has prometido Mi Rey Que nunca nos abandonarás Ni nos dejarás Ni nos desampararás Has llegado al punto De acordarnos Que aún Si nuestra madre Nuestro padre Nos dejaren Con todo Con todo Tú nos recogerás Que aunque andemos En valle de sombra O de muerte No temeré mal alguno Porque tú Estás conmigo Tu vara Y tú callado Tu corrección Tu vara Y tú callado Nos infunden aliento Eres tú Quien adereza Mesa Delante De nosotros En medio De los que nos angustian Porque tú eres Grande Bueno Alto Y sublime Porque para siempre Es tu misericordia De la eternidad Hasta la eternidad Es tu misericordia Porque tú eres bueno Eres fiel Y verdadero Adonai Te damos gracias Señor Nos humillamos Una vez más Delante de ti Te damos gracias Porque tu mano Todavía no se ha cortado Te damos gracias Porque tú sigues Haciendo milagros Porque estás sentado En el trono Y Yeshua Estás sentado A tu diestra Y tú le diste Un nombre Sobre todo nombre Cuando lo resucitaste De entre los muertos Y en el nombre De Yeshua Hay poder Y nosotros Tenemos esperanza De vida eterna Porque tú Le resucitaste Y nosotros Hemos creído Con nuestro corazón Y hemos confesado Con nuestros labios Que Yeshua Es el Señor Él es el Adón Él es De quien viene La salvación Tan solo Te pedimos Padre Que Le des fuerza Al que está cansado Que libertes Al que está cautivo Que sanes Al que está enfermo Que traigas libertad Al que está en opresión Que abra los ojos De los que no pueden ver Que abra los oídos De aquellos De aquellos que decimos Proclamar Que tú eres nuestro Elohim Y los oídos Parecen escuchar Otra cosa Padre en el nombre Poderoso De Yeshua Por sus méritos Nos presentamos Delante de ti Y hoy te damos Gracias Te damos gracias Por lo que Estás haciendo En medio de tu pueblo Gracias por cada milagro Cada día Por cada provisión Por el sustento Por el cuidado Gracias Señor Porque abrimos Nuestros ojos Y tenemos vida Gracias Te damos Señor Por lo que Estás haciendo Padre Santo Gracias por lo que Tú estás haciendo Porque tal vez Mis ojos no lo ven Pero no tengo duda De que tú estás obrando Que estás respondiendo El clamor Rodea esta casa Señor Rodea cada hogar Jóvenes Niños Ancianos Matrimonios Lo que representa El cuerpo del Mesías En la tierra Y en la dispersión Que seas tú Obrando Señor Y que se cumpla Tu perfecta voluntad Así como oró Y clamó Yeshua Oren Le dijo a sus discípulos Oren Para que no Sean Tentados Oren Conmigo Y él Clamó Tres veces Si puedes Pasar de mí Esta copa Mas no sea Mi voluntad Sino la tuya Señor Así clamamos Hoy Oramos Y clamamos Al Todopoderoso Por los méritos Y en el nombre Del único Que merece Tal Lugar Yeshua Nuestro Adón El Mesías Que anhelamos Ver pronto Que anhelamos Ver que los cielos Se abran Suene el shofar Suene la trompeta Y regrese el amado Así te lo pedimos Padre Por sus méritos Y te damos gracias En su nombre Te damos gracias Y su pueblo Dice Amén Dale ese aplauso Fuerte al Eterno Dáselo fuerte Él merece La exaltación De su pueblo De su creación Shabbat Shalom Me quité los espejuelos Así que si me ha saludado Ni se crea que lo vi Déjeme ponernos Porque ahora Ahora que linda Está la casa del Señor Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos En unidad En unidad En unidad En unidad La, 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 la Mira cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos Shabbat shalom Vamos a ponernos de pie Vamos a interceder por estos días Gracias a los ayudantes Isabel y Benjamín Amantísimo Padre Celestial Bendito eres tú Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias porque eres nuestra provisión Eres nuestro proveedor Señor En cada uno de nuestros hogares Señor Gracias porque muchas veces Reyes y merecenlo Señor A ti te desplace Señor Danos Señor de lo que no nos merecemos Señor Gracias porque muchas veces Tenemos para compartir Muchas veces no pero Siempre llega la bendición a nuestra casa Gracias mi Rey porque tú Señor Eres el dueño del oro y de la plata Y te pedimos que con esto aquí es muy fuerte Que esta ofrenda se siga expandiendo las buenas nuevas Se sigan alcanzando vidas a través de los medios Señor Se siga a través de las redes sociales Alcanzando Señor almas para ti mi Rey Gracias mi Dios porque tú nos das y nos bendices Pero nosotros también bendecimos a otros hermanos Porque tú nos inquietas Señor En el nombre de Jesús Amasías Te damos gloria y honra Amén 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 ¿Casado o soltero? Amén 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 Qué lindo se ven las niñas, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos el gozo y el placer de presentar una de las niñas que nació en esta casa Y es hija de mi cuñado, que es hermano de mi esposa Así que, debes estar orgulloso Él y yo siempre nos molestamos Venga por acá, ven por acá, Víctor y Dana, mi concuñada, qué bella Y aquí está, mira que hermosa, Ana Shalom, ¿vieron? Sí, yo, yo, hola, yo Yo, yo voy ahorita a prender la parrilla con Mariano, no se preocupen Y, estamos, eh, quiero decirles que esto es un milagro del eterno que está aquí Te están viendo Eh, Víctor y Dana, eh, siempre han sido, eh, bien afín a nuestra casa, a nuestra iglesia, a nuestra congregación Y un día el Señor, ellos estaban aquí y el Señor les habló Y le dijo, vas a tener una niña Le dijo así Pero conságrate ¿Verdad? Eso fue lo que le dijo Y ellos, pues, han hecho todo lo posible y lo mejor que pueden dentro de sus manos Para hacer, agradar al eterno Y nosotros, no solamente su cuñado, sino sus pastores han sido testigos de eso Y hoy están viendo el milagro que los indijos que iba a traer Que es Ana Shalom Y ellos están bien felices porque Ana Shalom Y después de ella van a venir muchas bendiciones, ¿verdad? Amén Amén Yo siempre le digo que tiene que tener muchos hijos No me hacen caso, pero no importa Con tres, con tres, estamos Con tres, ya Yo también estoy pagando las mías, este, con Benjamín ¿Qué tú tienes que decir, Vitín? Agradecido del Señor de poder tener esta bendición Mi esposo y yo, muy agradecidos de ella Así que, gracias a todos por compartir esta alegría con nosotros Amén Y tú, Dana, ¿tú vas a predicar hoy? Amén Bueno, ¿ustedes creen que podemos recibir esa niña aquí en esta congregación? ¿Será posible que el eterno, como que, déjame ver los mulitos Mira, mulito tiene, ay, qué lindo, qué bello Yo creo que el Señor se agrada de esto Y Él quiere que seamos como eso, como niños, así Empecemos así, Él nos lleva en los brazos Esta paracha dice, yo te llevé mis brazos Como el hombre que lleva a su hijo por el desierto Así, imagínese usted en los brazos del eterno Como está Ana en los brazos de Victor Entonces, vamos a orar Y vamos a orar por todos los niños ¿Todos los niños van a decir el Shema? ¿Están listos? Pablo se tira de pecho Los niños Ah, ok, eso era, ¿verdad? Una, dos y tres Justo, amén Esa es la profesión de nuestra fe Nuestros niños la repiten Y la repiten Ay, pero se van a aburrir Usted haga lo que dijo el O'Him Si se aburre es otra cosa El trabajo de nosotros es presentarlos delante del O'Him Y hacer lo que repitan Ok Así que aquí está Déjame ¿La puedo cargar, verdad? Ay, Dios mío Ana Shalom está haciendo honor a su nombre No te duerma todavía Que tiene que morelal Tiene que morelal aquí Levante sus manos para acá Voy a presentar a Ana Shalom Y después oramos por los demás niños, ok Bendito eres eterno, todopoderoso Creador de los cielos de la tierra El dador de la vida El dador de nuestros niños Tú nos has dicho Si nosotros somos obedientes Y caminamos en tus mandamientos Nuestras niñas serán como columnas labradas Delante de nuestras casas Nuestros niños serán Como viñedos cargados de uvas A nuestro alrededor Así, Señor, estamos viendo tu cumplimiento De tu palabra Y hoy venimos delante de ti A presentar a Ana Shalom Víctor y Dana Hoy Se comprometen delante de ti De criar a Ana Shalom En tu temor De que Año tras año Día tras día Ella crezca Conociendo Tu palabra Conociéndote Teniendo experiencias contigo Ellos se van a encargar De criar a Ana Como una A Ana Como una niña Que ame al Eterno Que guarde sus mandamientos Que te tema Por eso hoy, Padre Desde este pequeño momento La queremos presentar Delante de ti Nosotros bendecimos A Víctor y a Dana Por la Por la gracia que tienen De venir, Señor Aquí a nuestra congregación Delante de ti Para presentarte a Ana Nosotros bendecimos A Ana La presentamos Delante de ti Y queremos, Señor Que sepas, Padre Que nuestro anhelo Y deseo Es que ella crezca Cada hueso Cada coyuntura En su mente Y en su corazón Crezca siempre Temiéndote Y caminando En tus caminos, Padre Por favor Te pedimos, Señor Que la recibas En tu reino Así como nos recibiste Un día que vinimos, Señor Con inocencia Vinimos, Señor Arrepentidos Recibela a ella, Señor En la pureza De su pequeña niñez De su pequeña creación La entregamos a ti, Padre Recibela por los méritos Y en el nombre De Yeshua HaMashiach Amén Amén Aleluya Aquí está ¿Ah? Por favor Ahora voy a orar Por todos ustedes, niños Extiendan su manito Para acá Si su hijo no está ahí O si ya no tienen hijos Y ya se fueron de la casa Ore por esto Para que estos también Caminen Anden en la senda ¿Verdad? Y mi nieto O mi nieta No sé Está allá Mira, allá está Ay, Dios mío Jovan y Asash Que ya viene de camino Padre Por los méritos de Yeshua Venimos delante de ti Presentamos a nuestros hijos Elohim Que nuestros varones Sean como Efraín Como Manasés Como Abraham Nuestro padre Como Yeshua Nuestro Mesías En el temor tuyo Creciendo Padre Santo Siempre acercándose a ti Siempre buscando tu rostro No importa donde estén Que este evento Los marque Que nuestras hijas Sean como Sara Como Rebeca Como Lea Como Raquel Como Miriam Padre Que tú las bendigas Las guardes Y las cuides De todo mal Que guardes sus ojos Para que no se aparten De tu Torah Señor Que prepares un buen esposo Una buena esposa Para ellos Padre Que tenga temor De tu Torah Que guardes tus mandamientos Que les dé muchos hijos En el futuro Los bendecimos Por los méritos En el nombre de Yeshua Amashiah Amén Amén Gracias niños Gracias jóvenes Gracias Víctor Gracias Dana Amén Bueno dale otro aplauso A lo que va saliendo A mitad de la congregación Esta multitud Que viene Por ahí ¿Dónde está tu lunchbox? En la parte de atrás Vete Búscalo Para que puedas ir a la clase Corre Benji Corre Las cosas que pasan En vivo De todo color Y en Puerto Rico Vi un programa Que decía Porque estas son las cosas Que pasan en este País Bueno presentamos A Gerardo Benavides ¿Lo dije bien? Ojitos Ojitos No los veo Gerardo Sería 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 el que fue A llevar al niño ¿Alguien más Aparte de él Que nos visita hoy? Con el permiso Les agradezco por favor Que me cierren la puertecita ¿Alguien más? ¿No? Bueno pues la visita Creo que es el que acaba de salir Para llevar su hijo a la clase Así que cuando entre Los saludaremos Mientras tanto Le damos las gracias A todos los que han sintonizado Otro programa Otro servicio más Dije programa Estoy acostumbrada A decir con las mujeres de valor Shabbat tras Shabbat En la mañana Pero que sintoniza Otro servicio De Casa de Israel Ya era Estamos ubicados En Davenport, Florida ¿Dónde es eso? Cuando usted viene De Orlando Hacia Lakeland O hacia Tampa Usted hace así Y ya pasó Davenport Está entre medio De Disney Y Bush Gardens No, no Estamos en el centro De la Florida En el centro De la Florida Así que Si usted tiene a bien Visitarnos Bienvenido Si no Puede tomar ventaja De que también Transmitimos los servicios A través de las redes sociales Lo importante Es que usted logre Conseguir un lugar Que usted pueda congregarse Porque el Shabbat Repita conmigo El Shabbat Es un mandamiento ¿Lo puede repetir? El Shabbat Es un mandamiento Desde la fundación del mundo Usted tiene una Biblia En Génesis Que dice Porque en el principio Creó Elohim Los cielos Y la tierra Y todo lo que en ellos hay Por ahí siguió ¿Verdad? Y dice Y fueron Creados todas estas cosas En seis días Más el séptimo día ¿Qué dice La palabra Que hizo el Eterno? Descansó Que él necesita descanso ¿Usted realmente No es eso? No Él se sentó A disfrutar De la obra De sus manos Pero no lo dejó allí Ese día Él los santificó Él los separó Él lo hizo especial Y si él lo hizo especial Siendo el creador De todas las cosas ¿Quiénes somos nosotros Para menospreciar El día Que él llamó El día más deseado De todos los días? Así es que Repita conmigo El Shabbat El Shabbat Es un mandamiento Es un mandamiento El Shabbat El Shabbat Es un día especial Es un día especial Es un día especial En el cual el Padre Derrama de su corazón Abre su corazón Para que sus hijos Puedan conocerlo Entenderlo Tomar fuerzas Y vivir para él Así es que le agradezco Que usted haya llegado Hasta este lugar Gloria al Eterno Que pasamos una semana Y estamos en este santuario En el tiempo Como le llamamos Le pedimos al Padre Que nos llene de su espíritu Que podamos abrir Nuestros ojos Para ver las maravillas Ocultas en su palabra Que podamos estar En línea con su espíritu Desde que comenzamos El servicio Hay un fuego En mi corazón Que no puedo apagar El Señor está haciendo Algo en cada uno De nosotros No deje de orar No deje de interceder La oración Es el arma Más poderosa Que el Padre Nos ha entregado La oración Es la columna Vertebral De todo ser humano De toda institución De todo matrimonio De todo Y todo Y todo lo que existe Es la oración Creo que ya Entre ustedes Gerardo Ben Un aplauso Por favor Bienvenido Él desde Lakeland Y vino con su hijo De 5 años Me parece que fue El que fue a llevar Bienvenido Lo presenté Y no había nadie acá Asumimos que fue usted Que salió por ahí Así que gracias Por visitar a casa Israel Yará Y siempre le decimos Lo mismo Lléveselo bueno Y lo que no ve tan bueno Ya tiene otra razón Por la cual interceder Al Padre Que sigue trabajando Con cada uno de nosotros Y vamos mira Poco a poco Unos van más adelante Unos más atrás Unos de cabeza Unos de barriga Otros así Pero llegamos Lo importante es que Ni uno solo Se nos queda atrás Díselo a tu vecino No te voy a soltar No te voy a soltar Necesitamos estar entrelazados Porque cuando uno se cansa El otro lo sostiene Cuando las fuerzas de uno No le dan El otro tiene fuerzas Y si estos dos Nos quedamos sin fuerza Por eso hay otro ahí Estamos entrelazados Vuelve y dile al que está A tu lado No te voy a soltar Como no Marcela Mariano Mira a Marcela Te está diciendo No te voy A soltar El Eterno nos dice hoy Como él A para allá Nos va a hacer un recuento De toda nuestra trayectoria Con él De los desiertos Que hemos pasado Pero no es para recordarnos Lo mal que fuimos ¿Verdad? Es para que Aún viendo lo que hicimos mal No lo repitamos Para que podamos ver Que en medio de todo Su misericordia nos alcanzó Y que tenemos Una oportunidad de volver Y empezar En el camino te desviaste Para eso está su palabra Para eso Él nos dejó a Yeshua El Mesías Para que nos vuelva Del camino a casa Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Nadie va al Padre Si no es a través De Él Así que por sus méritos Nos presentamos en esta tarde Y no tengo nada más Que anunciar Puedo hablar mucho más Pero entiendo Que ya es hora De que mi esposo Venga y comparta Lo que el Padre Ha puesto en su corazón Así que Recibamos a mi esposo El pastor de esta congregación Con un fuerte aplauso Shabbat shalom familia Bienvenidos Otra vez ¿Cuántos los están pasando bien? Qué hermoso Baruch Hashem A mí me da emoción El poder pararme aquí Y cantar con los muchachos Y créame que cuando yo digo Que la adoración estuvo hermosa No estoy tratando de echarme aire a mí Porque sé que yo estoy cantando ahí Pero en verdad Es una combinación Es entre todos nosotros Y ustedes Su participación Los músicos Y el deseo de bendecir al Eterno A través de la música Es esa combinación Que hacemos nosotros De verdad Que hace que Expresemos nuestro corazón Y cuando lo hacemos De todo corazón Entonces que Somos ministrados Bendecimos al Eterno Y Él nos bendice A nosotros Creemos que su presencia Está aquí ¿Cuánto de verdad Usted sabe Que la presencia De los himes Está aquí? Lo que le llaman La Shejina La palabra Shejina No está en la Biblia No está Pero es una expresión De la presencia Es una expresión De eso Inexplicable Eso que nosotros No podemos Con palabras Con 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 Pintura No hay forma De expresar Cuando uno sabe Que la presencia De los himes Está Porque es una relación Más allá De lo físico Tratamos ¿Verdad? Y uno se queda Como que Es como Cuando Y Es No te puedo explicar Pero yo sé Que Él está aquí Así me siento No puedo explicarlo Pero sé que la presencia De los himes Está aquí Desde esta mañana Desde que comenzamos Esta mañana Los caballeros Tuvimos Tuvimos un momento De Bien importante De compartir Y de escuchar Y de ver Y de Ir Y analizar Nuestra vida Como creyentes Analizar Lo que nosotros Nuestro sistema De creencia La base De nuestro sistema De creencia Una de las cosas Que compartí Con los caballeros Fue que Las religiones Escuchen Todas las religiones Están basadas En un sistema De creencia Y están basadas En unos rituales Y unos protocolos Y básicamente Cuando usted Crea una religión O cuando tú Expresa A una religión O cuando tú Se encuentra Con una religión Casi todo lo que Le enseña Es el amor La misericordia ¿Verdad? La bondad Lo lindo La paz El shalom Que se siente Y los protocolos Cuando nos reunimos ¿Qué hacemos? Etcétera Pero el sistema De creencias De nosotros Tiene un fundamento Que va más allá Mucho más allá De simplemente Un protocolo O simplemente Un sistema De rituales Los cuales Que yo digo Simplemente No para menospreciarlos Son sumamente importantes Pero más allá De los protocolos Y de los rituales Los cuales son válidos Más allá de eso Hay una Hay una Misión Que el Padre Puso en nuestras manos Una misión Y esa misión Es lo que sostiene Todo esto Esa misión Es lo que nos sostiene A nosotros Como creyentes Es lo que nos demuestra A nosotros Que lo que creemos Tiene Una validez Más allá De lo que cualquier Otra religión Pueda presentar Y ese sistema Esa base Es el sistema De justicia Restitud Bondad Misericordia Son cuatro pilares Y en las próximas semanas Vamos a estar preparando Si se quiere Verdad Un drash Un midrash Acerca de esto Porque De verdad Que esta mañana Mientras compartimos Y comenzó Aunque yo Tenía parte De lo que iba a explicarles Hoy Voy a hablarse De la parashah Tenía parte Del tema Surgió Esta mañana Surgió desde anoche En una conversación En una simple conversación Y el padre Biblia que él trajo Que él trajo esta mañana Por ahí Déjame ver Está caro Tranquilo Él trajo una Biblia Mire como surgen las cosas Tranquilo Pastor mire Tengo esta Biblia En Nuevo Testamento Judío Ah que chévere De David Stern Oye que bonito Y yo Yo siempre tengo una forma De probar Cuáles Biblias Están Cerca de De lo que son Los documentos originales Verdad Porque ninguno Es original Déjame ver Que Biblia usted tiene Ahí Ajá Ella tiene la versión Israelita Nazarena Muy bueno Cerca de los Verdad ¿Quién tiene una diferente? La Kadosh Esa es la electrónica ¿Cuál tú tienes ahí? La Near Inspired Version Muy bien Es una broma NIV La Nueva Versión Internacional ¿Alguna otra? Ajá La Complete Jewish Bible Muy bien ¿Cómo es tu nombre? Gerardo Bienvenido Gerardo ¿Le saludaron a Gerardo? Sí Gracias Gracias por estar aquí Este La Jewish Bible Son Biblias que están ¿Cuál es aquella? La Biblia Textual Muy buena Versión también Ninguna de esas Es la original Todas son versiones De interpretaciones De traducciones De manipulaciones Esa es la No, ese es el sidor Y entonces Todas las Biblias Tienen algo Pero Entonces Cada vez que yo Vengo una Biblia nueva Yo busco un verso Voy a probarle Esta Biblia también Y busquen su verso Busquen la Biblia Usted que las tienen Todas las versiones ahí Busque Romanos capítulo 11 Verso 29 Le voy a enseñar esto Para que cuando alguien Le diga Esta es la única Verdad de la palabra Y empiece a decirle Ese tipo de cosas Esta si es la Biblia Que va para el cielo La reina Valera ¿Verdad? Si le pregunta A los bautistas ¿Cuál es? King James Verso Nada Ninguna Biblia Es buena Solamente la King James 11 Romano 11 Capítulo 11 Verso 26 Busque para que usted vea Voy a poner Las Biblias Mías Que yo tengo aquí Tengo Unas cuantas En mi pantalla En la pantalla Tengo Creo que tengo Como 8 8 versiones Mira le voy a enseñar Las versiones Que tengo aquí Managed Bibles Yo tengo esas Nada más Mira ahí está La King James La RSV ESV CSB New English Translation Español Moderno Textus Receptus Verdad Que esa es una de las Traducciones Más Antiguas Las Sagradas Escrituras Que es la Biblia Católica Y la nueva versión Internacional Y puedo añadir más Puedo meter un montón De Biblias Ahí Mira como está La Biblia Ahí Mire Septuaginta Un montón de cosas Pero Estoy en lo sencillo Ok Tiene Romanos Capítulo 11 Verso 26 Lo tiene ahí Verso 26 ¿Verdad? ¿Qué dice el verso 26? Espérase No vaya tan rápido Que yo no lo tengo Depende de la Biblia ¿Qué dice ahí? Yo me sé Todas las versiones Se los voy a decir ahora Ustedes todos Leyeron de su versión Y yo se los voy a decir ahora Ustedes todos dijeron ¿Cuál tú tienes? ¿Reina Valera? No La versión israelita Yo estoy en Reina Valera Ok Pues esta es Diario Vivir Muy bien Dice que Como está escrito ¿Verdad? Dice como está escrito ¿Cierto? Dice como está escrito Pues Pablo Escribiendo a los romanos Está citando El Tanakh O está citando Lo que llaman El Antiguo Testamento O está citando A los profetas Básicamente Cuando él lo cita Se supone que Pablo Cite textualmente Lo que dice En Isaías ¿No? Perdón Donde lo diga Ya me adelanté Pero ¿Qué dice Otra ¿Qué dice la de Complete Jewish Bible? ¿Qué dice Está en inglés No, también no importa A mí me pica la inglés También de vez en cuando En inglés no es Very good looking Pero Dice Asetanaxes He will turn away Ungodliness From Jacob Right So Él dice allí Que el Mesías El Redentor Va a venir De Sion ¿Cierto? Y Quitará El Ungodliness Que quitará El pecado De ¿Verdad? De Jacob Ok ¿Será eso Lo que dice El Tanak? Because That Bible Which is Complete Jewish Bible La Biblia Judía Dice Como dice El Tanak ¿A qué habría que hacer? Ir al Tanak ¿Alguien sabe Dónde es En el Tanak? Que fácil Ya yo lo dije En Isaías Isaías 59 Isaías 59 Dios mío Pastor terrible Ok 59 20 Dice ¿Cómo dice el Tanak? Tú tienes ahí el Tanak Este Perdón Gerardo Gerardo Dice ahí en el Tanak ¿Cómo dice? Alguien Búsquelo Búsquelo Y me dice Si dice lo mismo Y si ahí es 59 20 La versión Kadosh Mira la versión Kadosh Que dice Entonces El Redentor Vendrá Por amor A Sion Y apartará ¿Cómo? Y apartará De Jacob La iniquidad ¿Qué dice La Complete Jewish Bible? Gerardo Ya que te tiré Al medio Oye te voy a visitar aquí Ya me pusieron al frente Casi te pongo al frente ¿Qué dice allí? Then a Redeemer Will come To Sion He says To Sion And the others In Romans It doesn't say that Right It says From Sion But this one says To Sion Now continue ¿Qué más dice? To those in Jacob Who turn From transgression From rebellion So En la versión De Romanos Cualquier versión Que tú encuentres La mayoría Dice Entonces El Redentor Vendrá De Sion Y quitará El pecado De Jacob The ungodliness From Jacob Right Pero el Tanakh No dice eso El Tanakh Dice Entonces El Redentor Vendrá A Sion Y a los Que Quitaren El pecado De Jacob ¿Ve que es Bien diferente? ¿Verdad que es Diferente? Dice 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 And those And to those In Jacob Turn from transgression O sea El vendrá A los De Jacob Que Y a los De Jacob Que se Arrepientan De la transgresión So ¿A quién Viene Según El Tanakh A quién Viene El Redentor A los Que de Jacob Se arrepientan De la transgresión ¿Verdad? Pero en romano No dice eso En romano Dice que Él viene De Sion Y Quitará La transgresión De Jacob Ahora Si se fijan El Tanakh Es Activo El Brit Hadashah Es pasivo ¿Por qué? El Tanakh Es activo Porque El Redentor Va a venir A aquellos Que activamente Removieron El pecado De Jacob En el Nuevo Testamento El Brit Hadashah Dice Que el Redentor Estará En Sion Y estando En Sion El Redentor Quitará El pecado De Jacob Es pasivo Jacob Jacob Está pasivo El Redentor Está en Sion Y lo que hace El Redentor Es quitar El pecado Pero en el Tanakh Dice Que Jacob Está activo Purificándose Quitando El pecado Eliminando La transgresión O eliminando The Ungodliness Den Entonces El Redentor Va a venir Para todos Los que Activamente Estaban Purificándose Se estaban Limpiando Lo están viendo Ahora Eso Ya eso Nos podemos ir Para la casa Ya Vamos a ponernos Activos Vamos a hacer algo ¿Qué pasa? La conversación Empezó esta mañana Porque probamos Esa Biblia Y nos dimos cuenta No está citando Lo mismo Ahora ¿Por qué usted cree Que el escritor De los romanos Entre comillas Digo entre comillas Porque sabemos Que fue Pablo ¿Verdad? Rab Shaul Y entre comillas Él citó mal El Tanakh ¿Por qué cree Usted cree que fue eso? Porque Pablo No citó mal El Tanakh El traductor Lo tradujo A su conveniencia No Hasta ahora no No he encontrado Una Biblia Que tenga eso correcto ¿Por qué? Porque usan Los manuscritos ¿Verdad? Usan todos los manuscritos La evidencia Lo último que tienen Pero no ha habido Un consenso Que se levante Y diga Espérate Esto está mal El problema es Que La religión Tradicional No le conviene Decirte a ti Que tienes que Limpiar al pecado Para que el Mesías Te venga a buscar Eso no es conveniente ¿Están viendo ahora? ¿Por qué eso está allí? ¿Por qué es tan mal traducido? Porque el Tanakh Es activo Pero el Nuevo Testamento Es pasivo Todos somos Por gracia salvos ¿Cierto? ¿Tengo que hacer algo Para eso? ¿Para la salvación? ¿Ah? ¿No? ¿Verdad que no? Eso creemos nosotros Porque si eso fuera verdad Fíjense Yo les digo esto Pero no es verdad Si eso fuera verdad Todos los musulmanes Fueran salvos Todos los Los budistas Fueran salvos Los ateos Fueran salvos ¿Por qué? Porque tú no tienes que hacer nada Ah Espérate No pastor Eso no es Tú tienes que creer Ah Pues entonces hay una condición Hay que tener que ¿Verdad? So En Efesios capítulo 2 Verso 8 Dice Porque por fe Somos salvos Pero por gracia Somos salvos ¿Verdad? ¿Verdad que lo dice ahí? Lo buscamos para que lo vean Este no es el tema de hoy Pero quiero cerrar este 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 issue Que estamos preparando Todavía no lo tenemos Pero lo estamos preparando Verso 8 Efesios capítulo 2 Verso 8 Míralo bien ¿Está viendo ahí? Está en la pantalla Búsquelo en su Biblia Pero está en la pantalla Para que No piense que yo tengo una Biblia La Biblia Paredes Si 49.95 Usted se lleva la Biblia Paredes No Eso no existe Es la Biblia Español Moderna Dice ahí Porque por gracia Sois salvos Mediante que ¿Verdad que dice Que es mediante la fe? So la gracia Se obtiene como Mediante la fe La gracia se obtiene Mediante la fe Por gracia Sois salvos Mediante la fe Si tenemos fe Hallamos gracia Y somos salvos No es sencillo ¿No? No es tan complicado Pero si usted Se deja llevar Por la religión Tradicional Te dice Él te ama No tienes que hacer nada Solo arrepiéntete O no tengo que hacer nada O tengo que arrepentirme No, no Si te tienes que arrepentir Ah ok Pues entonces Si tengo que hacer algo Que arrepentirse Muy bien Pues me arrepiento Ah Ahora me arrepentí Soy Salvo Amén Me levanto Y me voy para mi casa Ya soy salvo ¿Si? ¿Eso es todo? Dime A Sion Exacto Esa es otra cosa Podríamos Podríamos agarrarlo Por ese lado también Probablemente Hay antisemitismo Porque ahí dice Vendrá el Redentor A Sion Y a los de Jacob A Dios Pero el Redentor No venía para todas las naciones ¿Verdad? Podríamos ver eso también Por qué razón Ese verso No está bien traducido Ok Ahora En cuanto a la salvación Que es por gracia Que sabemos que sí Es por gracia Pero la gracia No es gratis La gracia requiere ¿Qué? Duro La gracia requiere Fe ¿Y qué requiere la fe? Obediencia ¿Y qué requiere la obediencia? Fidelidad Porque tú no puedes ser obediente Un día y otro no Y después decir Ah pero Yo fui obediente ayer O me dice mi hijo Lo estoy entrenando Para ir al baño Se levanta la mañana Al otro día Le digo Papito Vente Vamos para el baño Yo fui al baño ayer O los que son Un poquito más grandes Que tienen adolescente Que tú le dices Mira chico Te tienes que ir A dar un bañito ¿Verdad? Vete Báñate por favor Porque la pentecita Pero si yo me baño ayer Yo no he sudado ¿Verdad? No Eso no cuenta Eso no cuenta Hay que ser obediente ¿Cuándo? Todos los días Siempre Entonces La gracia No es gratis Requiere fe La fe requiere obediencia La obediencia requiere fidelidad La fidelidad requiere constancia Constante Tiene que estar ahí Dándole, dándole Ok Eso no es agradable La religión tradicional Porque la religión tradicional Lo que quiere decirte Ven como estás El Señor te ama como estás ¿Verdad? Y es verdad Él nos ama No como estoy Pero nos ama Porque si no No me cambiara Si no No me hiciera nacer de nuevo Porque cuando yo nazco de nuevo Soy un nuevo hombre ¿Cierto? Pues entonces no me quiere como yo estoy Él me hace Nacer de nuevo So Claro que si me ama Él ve mi condición Mi condición Y me ama Y dice Yo puedo arreglar esto Les pregunto ¿Cuánto de ustedes necesita Ser arreglado? ¿Cierto? Si necesitamos ser arreglados Significa Que como estamos No, el Señor no nos quiere así Nos ama Nos ama Claro que si nos ama Por eso dio a su hijo Por nosotros Por eso derramó Yeshua derrama su sangre Por amor a nosotros Claro que si Pero no va a que te quedes como está Porque ¿Qué hacemos nosotros entonces? La religión tradicional Te enseña Que todos los domingos Tú puedes ir a la iglesia Y arrepentirte Y cambiar tu vida Y si haces algo mal No importa Siempre habrá otro domingo ¿Verdad? ¿Quién? Te tienen que arrepentir ¿Verdad? ¿Viste? Eso yo no te lo dije Hoy te lo dije antes Pero Pero entonces Tenemos que entonces Ir considerando estas cosas Cuando usted lee el Nuevo Testamento Entonces Cuando llegamos a esa conclusión Entonces se fue el tema Dejamos el tema atrás de Isaías Dejamos el tema de Romano Empezamos a hablar Pero Nosotros no podemos juzgar A los demás Porque nadie tiene La verdad absoluta ¿Usted ha oído eso? ¿Verdad que sí? Ok En la próxima semana Vamos a estar hablando de eso Vamos a desarrollar el tema Porque Nosotros tenemos La verdad absoluta Lo que no tenemos Es la capacidad Para actuar Sobre la verdad absoluta Eso es lo que nos falta ¿Cómo va a ser pastor? O sea que Casa de Israel Ya la tiene La verdad absoluta No, no, no El reino Mi Elohim Tiene la verdad absoluta Los que El problema con la verdad absoluta Son los que la tienen Que aplicar Que son los quién Mismo El problema es que Yo no puedo aplicar La verdad absoluta ¿Cómo que no puedo? Si conozco la verdad absoluta Ya tengo todo No realmente Porque Déjame ver ¿Cuál callo voy a pisar hoy? El mío Porque hay cosas Que yo sé Que tengo que hacer Y Pues entonces La verdad absoluta Sigue siendo verdad absoluta Para que El que no lo haces Es tú Lo dejamos ahí ver Para no Pisar más callitos Vamos a orar Por la porción Esa 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 conversación Surgió esta mañana Y Alex Alex inmediatamente Me mandó un texto Con la escala gráfica Y todo Pastor mira lo que hice Vamos a poner esto junto Y bueno Eso va a tomar un tiempito Porque requiere De una travesía Por toda la Torah Así le voy a invitar Que se ponga de pie Si están tan amables Vamos a bendecir Al Eterno Por la Torah Bendigan a Yahweh Quien es bendito Bendito es Yahweh Quien es bendito Por la eternidad Bendito eres tú Adonai Nuestro Elohim Rey del universo Quien nos ha escogido Dentro de los pueblos Y nos ha dado su Torah Bendito eres tú Jehová Dador de la Torah Amén Y nos ha dado De tu espíritu Para entenderla Y comprenderla Nos permitiste entrar En tu reino Por medio de Yeshua Y abriste la puerta Y hoy Nosotros que venimos De las naciones Estamos agradecidos Que abriste esa puerta Y que hoy podemos Señor Ser partícipes De tu reino De tu Torah Las bendiciones La promesa Y los pactos Que hoy Nuestro Elohim Nuestros ojos Se abran Para conocer Las verdades ocultas En tu Torah Que al conocerla Señor Podamos crecer Y podamos aplicarla Y podamos trabajar Con ella Podamos hacer Lo que tú Nos has enviado A hacer Cumplir la misión Padre Y que cuando Nuestro protocolo Y nuestros rituales Los cuales tú Le diste a Moisés Y al pueblo de Israel Sean practicados Sean agradables Delante de ti Elohim Que tú te goces Con nosotros Padre Te lo pedimos Por los méritos De Yeshua Amashiah Amén Amén ¿Puedes sentarse? Amén Gracias Pablo All right Pastores Entonces Somos salvos Por gracia ¿No somos salvos? Sí Por gracia Somos salvos ¿Verdad? ¿Mediante qué? Mediante la fe Tenemos que Poner en 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 práctica La fe La fe requiere ¿Qué requiere la fe? Obediencia La obediencia ¿Qué requiere? ¿Ah? Fidelidad La fidelidad ¿Qué requiere? Constancia La parasha De hoy Se llama Devarim Devarim Es Deuteronomio Ok La palabra Devarim Es el plural De la palabra Davar La palabra Davar Significa Palabra Diga conmigo Palabra ¿Qué hace una palabra? ¿Qué hace una palabra? Comunicación ¿Qué hace una palabra? Expresar ¿Qué expresa una palabra? Una idea ¿Dónde están las ideas? ¿Verdad? Acá arriba ¿No? Aquí arriba Hay un montón De conexiones Eléctricas ¿Verdad? ¿Cómo se llama Esa conexión Eléctrica Que nosotros Perdemos? Los neuronas ¿Verdad? Las neuronas Son esas cosas Que se unen Y cuando se unen Graban De alguna manera Que los doctores Todavía no tienen Explicación Graban Situaciones Y reaccionan De acuerdo A lo que Nuestros ojos Nuestros oídos Nuestro tacto Y nuestro espíritu Que esa es la parte Difícil de explicar Reacciona Todo eso Ahí reacciona De acuerdo A la A la ¿Cómo se llama eso? Cuando El estímulo Al estímulo Externo Los ojos Si el estímulo Externo Es positivo Tu cerebro Reacciona De una manera Y envía Una señal Y entonces Tú gritas ¿Verdad? Por ejemplo Cuando la gente Tiene miedo ¿Qué hace? Pero porque Tiene miedo Porque vio algo Porque oyó algo O porque se acordó De algo O porque soñó algo O sintió algo Escuchó algo ¿Verdad? Cuando uno está de noche Así tranquilito En la casa No se oye nada Y de repente Pasa una de esas Motoras Esa La Hayabusa Está tranquilo Y hay una reacción En el cuerpo ¿Verdad? Entonces hay unas palabras Cuando usted ve Una esposa hermosa ¿Dónde está? Mírala ya Te amo Mi amor Me estás oye ¿Ve? Me estoy portando bien Ella me dice Te estoy oyendo Ahí viene Dios mío Cuídame Guárdame Señor ¿Todo bien? Te amo Mi amor El estímulo De ella Cuando yo veo A mi esposa Ella crea un estímulo En mí Y ese estímulo Despierta Un montón de cosas Que están aquí adentro Y entonces Sale la expresión Por medio de una ¿Qué? Palabra ¿Ok? Fíjense esto Le voy a enseñar Algo bien interesante Yo se lo enseñé En una ocasión Cuando estábamos hablando De De Génesis Capítulo 1 Bereshit La palabra Dabar En hebreo Se escribe De esta manera Espérate Dale No Sí Dale Beit Y Resh ¿Ok? Ahora En el paleo hebreo Que es de donde salió El hebreo original El paleo hebreo Es el hebreo Este Agricultural Natural Era lo que Ellos escribían De acuerdo A lo que Ellos percibían En el paleo hebreo La letra Dabar Se escribe Así ¿Ok? Hay algunas regiones Del hebreo Moderno Que dicen Que es Un Fish Pero La 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 evidencia Más Contundente Es que La letra Dabar De La D Es así Fíjense que parece una D Lo que pasa es que está invertida ¿Por qué la de esta invertida? Porque esto Lo que representa Esta es una cortina ¿Ok? Voy a ponerle ganchitos aquí a la cortina Aquí está Entonces cuando la cortina usted la suelta de aquí La cortina tapa ¿Verdad? Y entonces tapa completo Pero en el momento que usted va a entrar a una habitación Usted Corre la cortina Para entrar ¿Cierto? Ahí está ¿Lo está viendo ahí? Estoy corriendo la cortina Para entrar Quizás no es para entrar Es para ver adentro Ver lo que hay adentro Entonces La segunda letra De Dabar Es B Bait So la palabra Bait En el paleo hebreo O la letra Bait Se escribía de esta manera ¿Ok? ¿Qué representaba Esa letra entonces? ¿Por qué Bait Representa eso? Pues eso representa una casa ¿Ok? Una casa ¿Por qué razón? Aquí está la entrada Que es donde el hombre pertenece En la entrada Según la mentalidad hebrea Aquí está la habitación Ahí es donde pertenece la mujer La mujer está detrás de la Columna De la pared divisoria Dentro de la habitación El hombre pertenece aquí La mujer pertenece aquí Cuando Abraham Estaba hablando Con aquel hombre La mujer estaba aquí Detrás del velo Y abrió con los hombres Y los hombres le dijeron De aquí a un año Tu mujer va a tener un hijo Y ella ahí adentro Se echó a reír Se oyó a través del velo ¿No? ¿Por qué tu mujer se ríe? No se está riendo Dice Abraham Está trayendo De caerle bien A los muchachos No, no se está riendo Esa es la letra Beit Y la última letra Es la letra Resh Que en el paleo hebreo La letra Resh Se escribe así Que eso es un hombre Bueno Eso parece más a Milo Mi perro Pues algo así Es así Básicamente Es la cabeza de una persona La cabeza de un hombre Ok Me quedó bien fea Pero algo así Vamos a ver entonces Vamos a ver Cómo sería entonces Dalet ¿Verdad? Déjame tratar de hacerlo Que arriba quede mejor Dalet Beit Y la cabeza del hombre ¿Verdad? Resh Ok Exacto Parece un egipcio Ok So Dalet Beit Resh La letra Beit Beit Significa dentro Significa dentro Por ejemplo Cuando usted dice Bereshit Es dentro de Cuando usted dice La palabra Beit Usted está hablando De dentro Por eso la palabra Casa se llama Beit Porque es dentro Del convenio Casa Protección Beit Ok En este caso Tenemos la palabra Dalet Que es Una puerta ¿Verdad? Puerta La Beit Que es la casa Y esta es una Cabeza ¿Verdad? Ajá Ahora podemos Decir Qué es lo que dice Esa palabra Le tenemos Una base Al significado De la palabra Davar Porque La palabra Usted y yo Estamos de acuerdo Que Expresa Lo que hay ¿Qué? Lo están viendo Ahora Y eso es en hebreo Davar Tú puedes Ver Lo que hay Dentro De la cabeza Eso es Davar Cuando se Davarín O devarín Es muchas Palabras Ahora les pregunto En Juan Capítulo 1 Dice En el principio Era Davar Y el Davar Estaba Con Elohim Y el Davar Era Elohim Ahora Les pregunto A usted Cuando Usted Dice Algo Esa Cosa Que usted Dijo Es usted ¿Cierto? Somos nosotros Si yo digo Algo ¿Quién Lo dijo? ¿A quién Representa Esa Expresión? Por lo Tanto Esa Expresión Representa A quien Soy yo Si yo le dejo Un mensaje Grabado En el celular A mi esposa Le digo Mi amor Eres la más Bella y preciosa Esta noche Te voy a ver Para que Discutamos Algunas cosas Y ella Pone el celular Y lo prende Y oye la voz Yo no estoy ahí Pero que oye ella Y esa voz ¿A quién Representa? Por tanto Esa voz Soy Literalmente No soy yo Pero soy yo Porque representa Mi expresión ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok En el principio Era La palabra El verbo Esta Esta logos Es diferente Porque cuando Hablamos de verbo No estamos hablando De una palabra Inactiva Sino una palabra Activa La acción De la palabra ¿Qué pasa? En mi mente Las palabras Existen Pero no están Activas Luego viene Y la expreso Pero todavía No está activa Ok Yo la expreso Alberto Vamos Y Alberto Se queda Y no se mueve Cuando mi palabra Hizo Cometió O hizo Para lo que fue Enviada Cuando Alberto Se levante Cuando él se levante Entonces ahora es La acción De la palabra ¿Verdad? Eso es el verbo Por eso es que Juan No dice En el principio Era davar Él dice En el principio Era logos Era verbo Porque Juan conocía A Yeshua I don't know if you're going to get this I hope Espero que sí Lo pueda ver Juan conoció A la palabra En acción Juan vio A Yeshua En acción No lo leyó En un pergamino ¿Sí? Por eso Yeshua Es Elohim En la acción En lo que Él hace Literalmente No es Elohim Porque es La expresión De lo que había En la mente De Elohim ¿Están viendo ahora? Dice En No se había hecho acción Porque estaba en un pergamino Ahora Dice en Génesis Capítulo 1 Verso 3 Y dijo Elohim ¿Se acuerdan? Ese dijo Era una expresión De la mente De Elohim Pero no se hizo Función Verbo Hasta el capítulo 2 Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 Dice En la tierra Había un vapor Que subía De la tierra Pero no habían árboles No habían animales No había nada Porque no había Quien lo Cuidara ¿Verdad? Quien tuviera cuidado De esa creación Y como no había Quien cuidara Esa creación Yeshua Estaba En la palabra Expresada Pero no Accionada En el momento En que el hombre Es formado De la tierra Entonces Elohim Agarra Le dice A Yeshua Ahora es el momento Y Yeshua Viene Y levanta Las plantas Levanta Los animales Levanta Todo Y entonces Elohim Agarra al hombre Dice You're gonna take care Tú vas a cuidar De mi palabra Logos En acción Y entonces Nosotros entramos En acción Y mira lo que pasa Que cuando nos ponen En el jardín En el jardín Está todo organizado Precisamente Como Dios Hijo Que así es que Quiero que se hagan Aquí las cosas Y quien andaba Con Adán Para que todo Se mantuviera En orden Quien andaba Con él La palabra De Elohim Porque en el momento Que tú vas Por un camino Y tú ves Que algo está Fuera de orden Tú lo puedes arreglar A tu manera ¿Cierto? No me gusta Esa pintura Fíjate Vamos a cambiar Esta pintura Aquí Vamos a cambiar Esto Hoy llegó Gerardo Y llegó De visita Y está aquí En casa De Israel Y de repente Entra y dice Es un cuadrito Esto hay que pintarlo De otro color ¿Verdad? El ventilador Es que hace calor Es que hace calor Ya me tiraron Tienes razón Entonces dice Ok Aquí Está en palabra Hay que ponerlo En acción El B Empieza Pero Puede Gerardo O cualquiera De nosotros Venir aquí Cambiar las cosas Como nosotros No nos dé la gana ¿Cómo se hace? Tiene que ir A la cabeza Y la cabeza Es la que sabe Lo que hay En la cabeza Del eterno La cabeza Del eterno Hay una idea Y esa idea Permea en todo Este lugar Pero solamente Yeshua puede Expresar Esa idea Y cuando Yeshua Expresa La idea Que hay en la cabeza Del eterno Que está por Todos estos lugares Ahora mismo El eterno dijo Y se está haciendo Falta quien la ponga En acción Y esa es Yeshua Cuando Yeshua Quiere poner algo En acción Tiene que consultar Con el eterno Déjame ver Si está en orden Isaías decía Isaías El profeta decía A la A la luz Y al testimonio ¿Verdad? A la ley Y al testimonio Si no está Conforme a esto No ha amanecido Todavía está En tinieblas So esa Ese Adán Cuando caminaba Por el jardín No podía hacer Lo que le daba La gana Él tenía que andar Con la voz De Elohim El libro De Onkelos Que es Uno de los Tanak Más antiguos Que existe O es Se llama El Es Onkelo O se llama El El No Es el El Tanak De Jerusalén ¿Es que se llama? No Yo lo tengo ahí El Targum De Onkelo Esa misma El Targum De Onkelo Cuando usted lee Génesis 1 Sale Y dice Entonces La voz De Elohim Andaba Con Adán Y cuando Adán Empezó a hacer las cosas Como él le dio la gana Se tuvo que esconder ¿Por qué? Porque Gerardo Entró aquí Nosotros no habíamos llegado Y entró No sé cómo Y agarró un rolo Con pintura verde Y empezó a pintar Y de repente Empezamos a llegar Nosotros Y Oye Aquí Alguien se metió ¿Quién es? Gerardo ¿Dónde está? Estaba allá en la cocina Tomando café ¿Qué tú haces aquí Gerardo? ¿Qué pasó? No, no Es que Yo pinté eso ahí Tuve miedo Debes tener miedo ¿Verdad? Cuando llegamos nosotros Vemos la iglesia pintada de verde Y porque tuviste miedo ¿Y quién te enseñó A tener miedo? Nosotros somos la comunidad Sí, pero es que La que metí la pata Oh ¿Qué pasó? Que metiste la pata No, es que Mi esposa me dijo que Yo podía venir aquí A hacer lo que me da la gana Tu esposa ¿Y tú? ¿Y quién te dijo a ti? No, yo le voy a decir Una cosa, pastor Usted nos dijo a nosotros Que éramos libres A hacer lo que quisiéramos Y que yo era salvo Por fe Y yo estoy actuando En fe ¿Quién te dijo eso? La serpiente Entonces Ahora ven La forma Si Gerardo Perdón Que te uso Verdad Era la primera Pero Si No te voy a usar más Si Si Alberto O Nelson 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 ¿Verdad? Si Nelson Nelsito Te estás curado ya Si Nelson Si a Nelson Se le ocurre Hacer algo así Entonces yo lo voy a llamar A Capito Nelson ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué tú hiciste estas cosas? No, pastor Es que yo quería hacer Algo bueno para el Señor Sí, pero El Señor tiene un orden ¿Tú no escuchaste La palabra del Señor? Sí, pero es que Es que Lisa me dijo No, no me estagas a Lisa Porque vamos a meter el libro Te voy a dar paz ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que falló Cuando una persona comete el error? Que no siguió la palabra Las instrucciones No caminó conforme a las instrucciones Al tú caminar en las instrucciones Entonces tú puedes caminar En el orden del jardín Y si en el jardín Se viró una palma Hay que ordenar la palma De acuerdo a El criterio del jardín No podemos hacerlo De acuerdo a otra Otro jardín A este jardín ¿Estamos bien hasta ahí? Ok Este es el fundamento Esta es la introducción Nada más So Devarín Dabar Significa Que hay en la mente Dabar Palabra Significa La expresión De las ideas La expresión De las ideas En la mente Tú las expresas Por medio de Decir una palabra Ok Esta porción Se llama Devarín ¿Cierto? So Ahora Nosotros vamos a Conocer ¿Cuáles son Las ideas Que están Dentro de la cabeza Del Eterno Están escritas En Devarín ¿Y qué pasó Con Génesis Éxodo Levítico Y Número? También La diferencia Es esta En esta En este libro Que es mi favorito El Eterno Hace una Renovación De convenio En el cual Él Nos enseña Los pilares De la misión Del hombre Lo más importante Que los hombres Tenemos que hacer Yeshua Citó A Devarín No le preguntaron A Yeshua ¿Cuál es el mandamiento Más grande De la ley? ¿Y qué dijo Él? De Deuteronomio Capítulo 6 Y dijo Amarás a Adonai Con todo tu corazón Toda tu alma Todas tus fuerzas ¿Verdad? Eso es el Shema ¿Cuál es el mandamiento Más grande De la ley? Y Yeshua dice Shema a Israel Adonai El Eterno Adonai Yeshua citó El libro De Devarín Y el segundo Es como este también Entonces ¿Cuál citó ahí? Citó Levítico Capítulo 19 Verso 18 Para Yeshua La Torah Estos dos libros Estos cinco libros Son sumamente importantes Pero él citó Como lo más importante Devarín No solamente eso Yeshua citó A Devarín Cuando dijo Cuando dijo Estas palabras Y este es El mandamiento Que ames A Adonai Tu Elohim ¿Cierto? ¿Y Yeshua No lo dijo? ¿Sí? ¿Lo dijo? Capítulo 14 De Juan Y este es el mandamiento Que ames ¿De dónde está Yeshua Hablando eso? Del libro De Devarín Pablo dijo Las siguientes palabras Porque Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Romanos Capítulo 9 Verso 10 El hijo Vamos a citarlo Para No parafrasearlo Vaya conmigo Romanos Capítulo 9 Romanos Capítulo 10 Es más fácil Llegar al 10 Porque está en el 9 Dice Empieza citando Deuteronomio Verso 5 Romanos 10 5 Moisés Escribe De la justicia ¿Te acuerdas Que hablamos Hoy de justicia? La justicia Uno de los pilares De la verdad Absoluta Es la justicia La justicia Que es Por la ley Moisés Dice El hombre Que haga estas cosas ¿Qué va a pasar? Va a vivir ¿Eso está bien dicho? Claro Porque eso está En la Biblia El padre habló Y dijo Si el hombre Que haga estas cosas Ese va a ser Su estilo de vida No está diciendo Que ese hombre Va a ser salvo O está diciendo Que vivirá Eternamente Está diciendo Que ese será Su estilo de vida El hombre Que quiera vivir Justamente Ok Tiene que hacerlo De acuerdo A las normas Del jardín ¿Cuáles son Las normas Del jardín? La Torah Ok El hombre Que haga estas cosas De acuerdo A las normas Del jardín De la Torah Esa es la forma En que va a vivir Adán no lo hizo Y por eso Lo sacaron Del jardín ¿Se murió Inmediatamente? ¿Cuándo se murió? Eventualmente Algunos dicen Que son 800 años Más tarde Porque Adán Supuestamente Vivió 150 años Algo así Por En el jardín Ahora dice La justicia El hombre Que haga estas cosas Por ella vivirá Yo creo que yo Hablé de esto Hace poco La palabra Pero ahí No significa Pero Páralo ahí No La palabra Pero significa Más aún ¿Me escuchó bien? O en adición A Más aún ¿Verdad? En vez de decir Pero dice Más aún La justicia Que es por la fe Que requiere la fe Y que requiere La obediencia Y que requiere La fila Y dirá Constancia Consistencia Pero Dice La justicia Que es por la fe ¿Verdad? Dice No digas En tu corazón Yo no puedo Hacer estas cosas ¿Quién me puede Mostrar la verdad Absoluta? ¿Estás viendo Ahora conectando Las cositas Las cositas Se van conectando Solitas ¿Sabes? No digas En tu corazón Ay yo no puedo Eso es muy alto Para mí No digas Que eso es Para gente especial Porque ¿sabes qué? Todos somos especiales Como aquel individuo Que fue a la clase A la reunión Con la maestra A hablar del niño Porque la maestra Lo mandó a citar Le dijo Mire Quiero decirle Su hijo Tiene que ir A educación especial Porque todas Sus asignaciones Están malas Y tú te quedas Así pensando El que hizo Las asignaciones Fui yo Que tiene que ir La clase especial Soy Mijo Ahora las tú A ver si Hace Las asignaciones La justicia Que es por la fe ¿Verdad? Dice No dice Perdón La justicia Que es por la fe No dice Yo no puedo Es muy difícil Ustedes han oído Esta expresión Que me parece Que es injusto Para nuestro Elohim Para el Creador Dios Le dio al hombre La ley Imposible de guardar Para que los hombres Supieran Que necesitaban Que necesitaban Que necesitaban A Elohim Eso es injusto Eso no cree No Hace a mi Elohim Injusto Porque yo no le puedo Pedir a ninguno De ustedes Hacer algo Que yo sé Que usted no puede Yo sé Que usted no puede Si usted no puede Yo sé que usted no puede Yo no se lo voy a poner a hacer Yo no le puedo decir A Benjamín Que se pare En ese piano Y empiece a tocarlo Toca la canción Plim, plan, plan Ay así no es Que mal lo hiciste Ven tú me necesitas Eso sería injusto ¿Verdad que sería injusto? El Elohim No nos dio La ley Como si nosotros No pudiéramos guardarla Por eso ahí dice No digas en tu corazón ¿Quién subirá Al cielo? Esto es Para hacer Dice Para hacer descender Al Mesías Fíjese esto Eso no lo dice En el Tanak Deuteronomio Capítulo 30 No dice eso Deuteronomio dice ¿Quién subirá Al cielo Para hacernos Lo saber? En la mentalidad Hebrea La mentalidad judía El Mesías Es el ideal Se llama Tiene varios nombres Uno de los nombres Es el Memra Otro de los nombres Es el Metatrón En la Kabbalah Le llaman Metatrón Como un ángel Que se llama Metatrón En la En Onkelo Se llama el Memra Pero el Memra Es lo que yo les acabo De explicar Lo de la palabra El logo La palabra en acción Eso es el Memra Entonces En el judaísmo El Memra Es una expresión Mística Del verbo En acción Del verbo En acción Entonces Ese verbo En acción Se le atribuye Al Mesías Entonces Toda persona Por eso ellos Han tenido varios Mesías El judaísmo Ha tenido varios Mesías No sé si usted lo sabía Pero sí Hasta hace poco Tuvieron uno Que se murió Y le llamaban Rey Mesías Y decían Ella está vivo No me acuerdo El nombre de él Un ramino En el judaísmo Para ellos Una persona Que pueda ser Un sadique O una persona Justa En todos Los mandamientos Que guarde la ley Bien Que no se contamine Y tiene unos rituales Pero imposibles De guardar Básicamente Lo pueden guardar Como tradición Ellos Entonces Si una persona Llega a ese nivel Ellos lo consideran Un Mesías Wow Ese es un sadiquín Ese hombre Y entonces Hasta van a las tumbas A orar Pensando que ellos Van a hacer milagros Por usted Porque su nivel De santidad Llegó a tan alto Que si usted Se sienta en la tumba De esa persona Como dijo Como pasó Con el profeta Elías ¿Se acuerdan? Que los huesos De Elías Sanaron a una persona ¿Se acuerdan de eso? Pues ellos creen Que si un sadiquín Tú te sientas En la tumba De él La mujer puede parir Queda embarazada Así que los hombres Por favor No se sienten Eso es difícil I'm kidding Pero eso es lo que Le llaman ellos El memra ¿Ok? Entonces Cuando usted lee Esa expresión Y usted tiene La mentalidad De un judío De ese tiempo Usted va a decir ¿Quién subirá Al cielo Para hacer venir Al Mesías? ¿Por qué Para hacer venir Al Mesías? Porque el Mesías Es el ideal Y entonces Ahora yo lo puedo ver Y emular Al Mesías Hacer lo que hacía Al Mesías Porque lo puedo ver Puedo ser estimulado Por sus acciones Y ahora mis acciones Copian las del Mesías Por eso ellos dicen ¿Quién va a ser Nuestro ejemplo? ¿Quién va a ser Esa persona Que camina En un nivel De santidad Del cual Yo puedo imitar? Pablo dice No digas En tu corazón ¿Quién subirá Al cielo Para hacer bajar Al Mesías? ¿O quién irá? ¿Qué más dice? ¿O quién irá A los Se me perdió El verso ¿Quién descenderá Al abismo Para hacer Subir Resucitar Al Mesías De entre los muertos? Me estoy explicando Bien hermano La noción De lo que ellos Están esperando Es una persona En carne Para que les Pueda enseñar Cómo vivir La Torah Esa no es la justicia Por fe ¿Qué hizo Yeshua? Vino y estuvo Con nosotros Pero Yeshua Bien claro dijo A ustedes Les conviene Que yo me vaya ¿Se acuerdan Que lo dijo? También les dijo Ustedes saben Yo me voy Pero ustedes Vieron las obras Que yo hice Ustedes harán mayores ¿Se acuerdan Todas las palabras De Yeshua? Ok Entonces ¿Qué es lo que Está queriendo Decir Pablo? No digas En tu corazón Tengo que subir Al cielo A ver cómo Es el Mesías O tengo que Bajar a la misma Y resucitarlo Para ver cómo Es el Mesías Él dice No, 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 no Cerca de ti Está El Davar Está la revelación De lo que hay En la mente De Elohim Cerca de ti Tú lo único Que tienes que ir Y leerlo Y verlo Estamos bien Hasta ahí Por favor Déjenme saber En tu boca Y en tu corazón Está la palabra Que está citando Pablo Pablo está diciendo No piensen Que ustedes Necesitan Únicamente Tener al Mesías Al lado de ustedes Todo el tiempo Opándolo Mira, vente Por aquí Así no ven Y no Para eso está El Davar Para eso está El Memra Para eso está El Logos Para eso está El Verbo Yeshua es el Verbo De Elohim Si nosotros Vemos sus acciones Podemos ver Que Él hizo La Torá Y si vemos Que Él hizo La Torá Entonces podemos decir Ah, ok Pues déjame Buscar en la Torá Y ahora yo agarro La Torá Y veo a Yeshua Y agarro la Torá Ah, ok Ah, ah Ah, entonces no había Que lavarse las manos Siete veces Ah, ah Uh, ahora ya entiendo ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Pablo está citando Deuteronomio Capítulo 30 Y en Deuteronomio Capítulo 30 Dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Para que la obedezcas Para que la hagas ¿Lo quieren ver? Mírenlo allí Verso 11 Ciertamente este mandamiento Que te mando Hoy no es demasiado Difícil Ni está lejos No está en el cielo Para que digas ¿Quién subirá por nosotros Al cielo Y lo tomará Para nosotros Y nos lo hará Oír A fin de que lo A fin de que qué De que tengas Una cátedra De ley En tu mente No Porque no puede estar Solamente aquí Y aquí Tiene que estar En los pies En las manos Ni tampoco Dice Al otro lado Del mar Para que diga ¿Quién cruzará Al mar Por nosotros Y lo tomará Para nosotros Y nos los hará Oír ¿Para qué? A fin de que Dígalo todo el mundo A fin de que Para cumplirlo Pablo está citando Deuteronomio Y eso es Lo que nosotros Tenemos que entender El libro De Deuteronomio Es uno de los más Importantes A mi consideración De los más importantes De De la Biblia Del Tanakh O de la Torá Para mí Toda la Torá Es importante Pero para mí Este Es el que ahora Nos va a encaminar A usted y a mí Nos va a dar ese Ok ¿Por dónde es que Tenemos que ir? Ahora Ahora bien En Deuteronomio La Parashah Dice De la siguiente manera Verso 8 Deuteronomio 1 Verso 8 Dice Mirad Yo he puesto La tierra Delante De vosotros Ahí está La tierra Y luego Le dice Entrad Y tomad Posesión De ella De la tierra Que Jehová Juró A vuestros Padres Abraham Y Isaac Y Yaacov Que les daría Y ellos A ellos Y a sus descendientes Después De ellos O Moisés Les habla Específicamente Adonai Nos habló Y nos dijo Ahí está la tierra Vayan Tómenla Esta es la tierra Que yo le juré Abraham Dice que Yaacov Ahora bien Ellos entraron A la tierra Entraron Todos los jóvenes Menores de 20 años Que salieron de Egipto Y sus hijos Y Josué y Caleb Moisés no entró Entraron a la tierra Y tomaron Posesión de la tierra Sí Lograron la misión Ahora ¿Cuál es la misión? Y ya te voy a enseñar Ahora por qué En esta Porción Nosotros vamos a ver Qué fue lo que pasó Con ellos No literalmente Como que Y entonces El pueblo de Israel Entró Y no hicieron lo correcto Eso lo vamos a ver En el libro de Josué Jueces Y las crónicas Y todas esas cosas En esta En este libro Que vamos a empezar A estudiar ahora Hasta la fiesta De Tabernáculo Que es pronto ¿Verdad? Este libro Lo vamos a empezar A estudiar Vamos a ver Las condiciones Legales Por el cual Ellos no pudieron Disfrutar De la tierra Y segundo Las condiciones Legales De como nosotros Incluyéndolos A ellos Podemos disfrutar De la tierra Vaya conmigo El libro De Hebreos Capítulo 4 Hebreos ¿Lo tienen? Mire esto Nosotros acá Donde estamos Aquí donde nosotros Estamos Podemos disfrutar De la De la promesa Las bendiciones Que Elohim Le dio al pueblo De Israel Cuando entrara La tierra ¿Qué quiere decir? Nosotros aquí Podríamos disfrutar Lo mismo Que ellos pueden disfrutar En la tierra Pero cuál sería El downside De eso ¿Qué sería lo malo? De que ok Acá en Estados Unidos Yo puedo hacer Lograr Que las promesas De Elohim Se cumplan conmigo Y yo puedo hacer La tierra fructificar Y yo puedo hacer Que todo salga bien ¿Cuál es la parte Que Está bien Podemos hacer Todo esto Pero ¿Me puedes decir? La parte del ritual La parte legal No la podemos cumplir El protocolo El ritual No se puede hacer ¿Por qué? Porque ¿Dónde está el templo? ¿Y dónde está La santa? ¿Dónde están Los 500 por 500 Que ocupan El templo Donde Elohim dijo Aquí voy a poner Mi nombre Y todo el pueblo de Israel Todos los hombres Van a venir hasta aquí Tres veces al año ¿Dónde está eso? No se puede cumplir La cabalidad Pero podemos disfrutar De las bendiciones De la tierra Porque La tierra es inmensa Llega desde el río Éufrates Hasta la mitad Del Sinaí Y a cruzar el Jordán Hasta ahí llega la tierra Eso es inmenso Eso el que está arriba En el río Éufrates Que está en el Líbano Por allá arriba Trepado Le toma Cuatro días Cinco días Llegar hasta Jerusalén Pero allá arriba Puede disfrutar De la paz De la bendición Y todo eso Lo único Que está lejos De Jerusalén Entonces dice Wow Tengo que ir para allá abajo Tienen comisionados Y tú vas a ir En comisión A nombre De esta aldea Hacemos una comisión Le damos las ofrendas Y tú vas En el peregrinaje Él agarra su carga Y llega hasta Jerusalén A nombre mío Lo enviamos a tiempo Porque está lejos Igual del otro lado Entonces la gente Peregrinaba Pero no todos Podían peregrinar Porque era lejos Y Elohim nos dio Si lee el Deuteronomio Capítulo 12 Precisamente Usted puede ver Que él les da ciertas Hace unos Amendments Unas enmiendas A la ley De peregrinaje Si la tierra Donde tú vas a ir Está Si la tierra Donde te mudaste Es muy lejos Porque Jehová te bendijo Y te expandiste Hasta allá Y Jerusalén Te queda muy lejos O donde yo ponga Mi nombre Te queda muy lejos Entonces Donde tú vives Puedes celebrar La fiesta Lo único Que no hagas sacrificio Puedes comer carne Puedes celebrar La fiesta Pero No hagas sacrificio Porque los sacrificios Solamente son ¿Dónde? Templo Por eso nosotros No hacemos sacrificio ¿Verdad? Ay ahora están Guardando la ley Van a hacer sacrificio Pero ¿Y por qué no? Si eso lo dice la ley Ahí dice Mira Sí ahí dice también Que es allá No acá ¿Yo estudiaste la ley? No yo no estudio eso Entonces ¿Qué estás hablando? Digo no sea así Si ese soy yo acá Nosotros nos regimos Pero trate bien a la gente Mejor que yo Verso 1 Te vamos pues Mientras permanezca Así es que la gente Que se queda dormida Yo lo despierto así No Temamos pues Mientras permanezca Aún la promesa De entrar en su ¿Qué? No dice tierra Dice Ok No sea que alguno De vosotros Parezca quedarse Atrás Porque también A nosotros Como a ellos Nos han sido Anunciadas Las buenas nuevas ¿Verdad? Ah a ti también Te hablaron De las buenas nuevas Y también te dijeron No No digas que Quien subirá al cielo Ni quien irá Al abismo Te dijeron Cerca de tu boca Ahí está La buena nueva Ok dice Pero a ellos De nada Les aprovechó ¿Por qué? ¿De qué dice el verso? ¿Por qué no les aprovechó? Porque al oír Porque al oír ¿Qué hicieron? Wait a minute ¿Viste eso? Dice Al oír la palabra No tuvieron la imagen De aquellos Que la obedecieron ¿Vieron eso? No tenían Al Mesías Delante de ellos Entonces Ustedes ahora Quieren decir ¿Quién subirá al cielo Para bajar al Mesías Para que entonces Tengamos paz? Él dice No haga eso Porque hace mucho tiempo Antes de que el Mesías Viniera Hubo gente Que obedeció Que caminó En justicia Que entró Al reposo Que vivieron bien Pero mucha gente Que oyó la palabra No se identificó Con ellos Y al no identificarse Con ellos ¿Qué pasó? Mira lo que dice ¿Qué pasó? Pero los No se identificaron Ajá Pero los que hemos creído Si entramos En el reposo Diga conmigo Si entramos ¿Quiénes son los que entramos? Los que hemos creído ¿Qué representa creer? Fe Ok vamos en orden otra vez Creer representa Que necesita Que necesita Que necesita Constancia No es gracia No es gratis Hay que creer Quizás esté matando Algunas vacas sagradas Pero por favor Sea paciente conmigo Ahí tenemos a Mariano La ponemos en la parrilla ¿Verdad? Seguimos leyendo Porque ajá Como juré Perdón Verso 3 Vamos a leerlo en contexto Pero los que hemos creído Si entramos en el reposo Como él ha dicho Como juré en mi ira Jamás entrarán en mi reposo Aunque sus obras Quedaron terminadas Desde la fundación Del mundo Porque en cierto lugar Ha dicho así Del séptimo día Y reposó Elohim El séptimo día De todas sus obras Y otra vez Que dice aquí Jamás entrarán En mi reposo ¿Ok? O sea que Hay una relación Entre el reposo Y la tierra ¿Verdad? Hay una relación Yo puedo entrar A la tierra Y ver aquellos Que en la tierra Están en reposo Pero si yo No me identifico Con los que están En la tierra Obedeciendo Guardando Poniendo todo en orden Si yo no me identifico Con ella Yo estoy en la tierra Pero no tengo reposo ¿Lo están viendo ahora? Estoy allí Me metí en el reino Soy de casa de Israel Yará ¡Uh! Pero cuando salgo de aquí Soy del mundo No me identifico Con la gente De casa de Israel Yará Entonces no tengo reposo No estoy en Estoy en Israel Logramos Josué nos llevó Ganamos la batalla ¡Uh! Y ahora Ay mira esas canaitas Qué lindas Las muchachitas canaitas Las cananeas Canaitas Cananeas Qué bonitas Mira las hijas de Amón Ay yo quiero una de esas No, no, no Puedes tomar esas mujeres Se supone que tú Las Pero es que son lindas Tú no sabes Yo veo la bendición De Dios ahí Yo siento Yo siento paz Silke escribió algo ayer Mire No necesariamente Porque tengas paz Estás bien Y no necesitas Porque estés tribulado Estás mal Juan Capítulo 3 Versos 18 19 y 20 Dice Juan Primera de Juan Capítulo 3 Dice Juan A ver si me acuerdo Textualmente Dice Juan Si tu corazón No te reprende Si tu corazón Te reprende Mayor es Elohim Y si tu corazón No te reprende Confía en Elohim Ok Que es precisamente Lo que escribió Silke Ayer en el Facebook Si tu corazón Te reprende No tienes paz Confía en Elohim Y eso nos pasa A todos Todo el tiempo Tenemos que hacer Algo para el Padre Que está en la ley Está escrito Está allí Pero yo no lo hago Porque es que Eso no es para mí Es que yo me siento raro ¿Cuántos se sintieron raros? Y sé de algunos ¿Cuántos se sintieron raros Cuando vieron La procesión de la Torah? Yo hice así como que Es más Hubo gente que me dijo a mí Ay Dios mío Aquí está el diablo Esto es del diablo Dios mío Espíritu Santo Se perdieron Se los llevó el diablo Así me dijeron a mí una vez Gente cerca De mi corazón Ay se los llevó el diablo Dios mío Ayúdalo Espíritu Santo Tócalo Que cambien Y nosotros así Ay Dios mío Pero esa misma persona Más adelante Unos meses más adelante El padre la tocó Se les acercó un niño Y los miró así Y estábamos aquí Danzando con la Torah ¿Sabes que nos gozamos? Y el niño se le acercó Y le dijo Aquí está Dios Y se fue Y ellos se quedaron ¿Ah? Y después Le decía uno al otro Pasa tú No, pasa tú No, yo no voy a pasar Y cuando miraron para el lado El tercero había pasado Estaba aquí con la Listo Esperando su turno Con el talí Y se miraron así Y dijeron Empezaron a llorar Y aquí estaban danzando Con la Torah Primero su corazón Les reprendió Porque sentían que El diablo Se había metido Y ahora se gozan Ahora También Hay personas Que Quebrantando el Shabbat Sienten paz Porque estoy con mi familia Y el Padre Quiere La familia unida Y el Padre Entonces Todo es Una manipulación Emocional De que Puedes desobedecer A Elohim Siempre y cuando Tengas paz Confía en Elohim Porque El que te produzca paz Tú tienes que ir Y buscar A la ley Y al testimonio Tienes que buscar ¿Qué dice aquí? Pero yo me siento bien Pero aquí El Padre No le agrada Yo me siento bien Para mí No es nada Pero si el Padre Lo dijo ¿Qué yo voy a hacer? Pues voy a hacerlo Y me voy Y lo hago ¿Me expliqué bien hasta ahí? Bueno Dice Porque en cierto lugar Se dijo del séptimo día ¿Verdad? Luego dice Verso 6 Puesto que Falta que algunos Entren en el reposo Ya que aquellos A quienes Primero Fue anunciado No entraron A causa de qué No entraron A causa de qué No entraron En el reposo A causa de qué Ok Veamos bien Entonces El contexto Elohim Ha determinado Otra vez Un cierto día Diciendo Por medio de David Hoy después De tanto tiempo Como ya Se ha dicho Si oís Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Y aquí viene La conexión Con Deuteronomio Porque si Josué Les hubiera dado La tierra Josué Les dio la tierra Les dio el reposo ¿Por qué No tuvieron reposo? Por causa De la desobediencia Si Josué Les hubiera dado El reposo No se hablaría Después de otro día Entonces ya no Tendríamos que guardar El Shabbat ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahora estamos En la plenitud Y eso no lo vamos A lograr Hasta después Del milenio La plenitud Va a ser después Del milenio En el milenio Se va a guardar El Shabbat Se va a guardar El Shabbat La fiesta Todo eso Zacarías capítulo 14 Isaías capítulo 66 Dice claramente Y de Shabbat De Shabbat De luna nueva En luna nueva Toda carne Subió a Jerusalén A celebrar Ok Zacarías que dice Y la nación Que no suba A celebrar La fiesta De tabernáculos Le vendrán Las plagas De Egipto Y no le llegará La lluvia ¿Por qué? Por desobediencia Seguimos Ya voy a terminar Este es mi primer final Ya termine Dice Por tanto Queda todavía Shabbat Esto está En el Nuevo Testamento Por tanto ¿Qué queda Para el pueblo De Dios? Shabbat ¿Todavía has leído Eso, Eddie? Por tanto ¿Qué queda Para el pueblo De Dios? Shabbat Pero, pero En el Nuevo Testamento En ninguna parte Dice que tenemos Que guardar el Shabbat ¿Cómo que es El negrito ese? ¿Cómo se llama? El negrito ese Que sale en Facebook Oye, en TikTok ¿Qué sé yo? Yo no tengo nada De eso Pero Hay que guardar El Shabbat Tú puedes dar Todo Brincar Todos los loops Tú puedes Hacer todos Los marabarismos Que tú quieras Pero Hebreo dice Que para el pueblo De Elohim Queda el Shabbat Dice El que ha entrado En su reposo También ha reposado De sus obras Así como Elohim De las suyas La pregunta es Cuando Elohim Reposó De las suyas ¿Reposó Completamente O reposó En Shabbat? Hagamos Todo Hagamos pues Todo esfuerzo Para entrar En aquel reposo No sea que Alguien caiga En el mismo Ejemplo De la Desobediencia Ahora mira lo que dice Esto Ahora usted entiende Por qué ese verso Está allí Tanto que no los leyeron Porque la palabra Porque la palabra Es viva Es eficaz Penetrante Que penetra todo Hasta el todo ¿Verdad que hemos leído Eso antes? Uh Eso es fácil leerlo Pero léeme el contexto En contexto No podemos sacar Ese verso Y decir Ay si la palabra de Dios Y nunca obedecer La palabra de Dios Porque mira No ha pasado El primer pedazo De cuero que tiene Cuando la palabra Empiece a penetrar Este cuero duro Que nosotros tenemos Que en realidad No es aquí Primero es aquí Después aquí Cuando la palabra Empieza a penetrar Entonces puede decir Es viva Es eficaz ¿Por qué? La estoy poniendo Por obra Y está funcionando Estoy en shalom ¿Sabes lo más Maravilloso Que una persona Puede sentir Es cuando Sabe Que está haciendo La voluntad de Dios Cuando sabe Que está haciendo La voluntad de Elohim Cuando una persona Guarda Usted no tiene Esa sensación Usted sabe Esa sensación Cuando termina El Shabbat Hay un alivio No Cuando comienza El Shabbat Al principio Como que uno Se pone nervioso Y siempre Todavía hasta el día De hoy Linel y yo Nos ponemos nerviosos Ya viene el Shabbat Hay que hacer esto Y nos ponemos Es alegre No es algo De ansiedad No es Convulsivo No es No es que lo Repelemos Contrario Nos ponemos nerviosos Porque sabemos Que vamos a entrar En un tiempo Que Elohim Mandó Un tiempo Kadosh Vamos a sentarnos A la mesa Del Rey Por eso es que En el Sidur Dice Al final De las oraciones Esta es La mesa Que está Delante De nuestro Elohim El Shabbat Entonces Antes de esa preparación Estamos nosotros Con el nerviosismo Y ponemos música Preparamos la comida Los nenes Correteando Para allá Bueno El nene Porque la otra Ya está Pero eso parece Que fueran los nenes Porque Es uno solo Pero Correteando Para allá Para acá Preparándonos Nos ponemos nerviosos Cuando nos sentamos A la mesa Agarramos el Sidur Ok Vamos a hacer las oraciones Ok Sí Ok 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 Shalom Ale Malaje Y no empieza a entrar En el trance Del Shabbat ¿Verdad? Se siente ¿No? Tributada Jehová Todos juntos ¿Verdad? Empezamos a hacer Las oraciones Después Cantamos Este ¿Qué más cantamos? Barujata Adonai El genu Melech Adonai Hamot Si leje Y comemos el pan Y tomamos el vino ¿Verdad? Y le damos gracias Al Eterno Sacudámonos Y levantémonos ¿Verdad? Y nos levantamos Oh Estamos en el Shabbat Ah Ya llegamos Estamos en la mesa Ok Ya entramos Comimos el pan Esta es la razón Por lo que yo lo hago Así Yo hago todo La recepción Del Shabbat Primero Hago las canciones Después hago El Kirish ¿Verdad? O el Kidush Lo hago Hacemos el pan El vino Hacemos La recepción Del Shabbat Una vez Yo estoy dentro Del Shabbat Entonces Ahora yo estoy En la mesa del rey Entonces oro Por mi esposa Padre La traje Tú dijiste Trae todas tus cargas Y ella me trajo Delante de ti Ella me trajo Oye déjeme No me echen A perder la tarde Ella Ella me trajo Delante de ti En realidad La traemos juntos Los dos Aquí estamos Elohim Y oro por mi esposa La bendigo Ella ora por mí Me bendice Ahora los dos Estamos bendecidos Y como los dos Estamos bendecidos Podemos bendecir A nuestros hijos Ahora Bendecimos a los hijos Amén Amén Que bueno Y ahora cantamos Shabbat Shalom Entonces La sensación De Shalom De paz De haber cumplido Aunque sea ese mandamiento Hay una sensación Acá en Estados Unidos Podemos disfrutar De la bendición Que Elohim Prometió Para la tierra Porque la bendición Que prometió Prometió Para la tierra Conlleva dos cosas Tomar posesión Y caminar en fe Sobre ella Ya no hay maná Ya la roca No bota agua Ahora tienes que ir Y invitar las hadas Sacar las piedras Y creerle a Elohim Que va a mandar Lluvia del cielo La fe tuya Y la constancia Te va a hacer Que caiga lluvia del cielo Porque el dijo En este mismo libro De Barín Es aquí yo pongo Delante de ti La vida y la muerte ¿Verdad? El cielo y la tierra Como testigos Entonces si nosotros Hacemos lo correcto Caminamos en lo correcto Nuestros hijos Van a crecer en lo correcto Ay pero que es aburrido Para los hijos Si no se aburren ahí Tranquilo Porque cuando ellos Sean adultos Sabes que hasta el día De hoy todavía Yo me acuerdo De la iglesia católica Santa Teresa En el silencio En Caracas ¿Alguien aquí de Venezuela? No No hay ningún venezolano Se me fueron los venezolanos Estoy solo En Puerto Rico Yo no fui a ninguna católica No iba Pero en Venezuela Todavía yo me acuerdo La iglesia que mi mamá Me llevaba Ah mira ¿Qué pasa? No tengo un solo Aquí está mi madre Y mi hermana La iglesia Santa Teresa En el silencio ¿Te acuerdas? Nos llevaban ahí Y yo me gustaba Yo era chiquito Me gustaba pararme en la puerta Y ver ese portón Así de grande Y salía adentro El olor a incienso Los que somos hispanos Sabemos lo que es Y entonces Empiezas a subir las escaleras Y entras a ese lugar oscuro Hay una pared de madera así Y hay dos cositas De agua bendita La de Puerto Rico Que una vez vi una Tenía los gusanitos Esos de los mosquitos Yo iba a meter el dedo No meta el dedo ahí Que ya se tiene milarsia ¿Sabes lo que es milarsia? ¿Tú sabes lo que es milarsia? ¿Vilarcia? Entonces yo entraba así Y dábamos la vuelta Y cuando tú dabas la vuelta Estaba así Todos los Con los santos Aquí estaba Tadeo San Francisco De así Estaba Toda la sorpresa Estaba Entonces la business Con el Cristo sufrido Y la cosa Y yo me acuerdo Hasta el día Hasta el día de hoy Yo me acuerdo Todavía puedo Oler eso Todavía me da El olor a incienso Todavía puedo ver Las velas Derritiéndose Y todo eso Cayendo abajo La cerca negra Que ponían al frente Para que la gente No se metiera Yo todavía Yo puedo sentir eso ¿Usted cree Que su hijo Porque está aburrido Ahora Se va a apartar Del eterno Tu trabajo No es que Permanezca en el eterno Tu trabajo Es repetir Y enseñar Repetir y enseñar Porque entonces El eterno Se va a encargar De honrar Tu trabajo Le podrías decir más Pero Solamente es esto Repita Dios mío Pero es que ese niño Tú lo ves ahí Mira la actitud Que tiene Mami Yo no quiero hacer esto Que hagas el Shema Cuando sean Verdad Nelson Cuando sean grandes Te lo vas a agradecer Mami me enseñó Todavía me da el olor Al pan Cuando mami Cocinaba el pan Cuando la casa Se llenaba Del jala Y olía rico Me acuerdo Que mi papá Se tomaba el vino Y yo siempre Quería tomar vino Y mi papá me decía No Eso no es para ti Me tenía que tomar El juguito de uva Yo sé que eso va a pasar Yo sé que eso va a pasar En el futuro Sus hijos Si no están al lado suyo Si usted no está No está a su lado Sus hijos Van a pasar Por un momento En que inmediatamente Como dice Alberto Va a ser como En el mundo espiritual Tengo que orar Yo me acuerdo Que mi mamá oraba Me acuerdo Que mi papá Me enseñaba la Torah Me acuerdo Que nos sentábamos A leer Y me acuerdo De las palabras Del Eterno Nosotros Tenemos la responsabilidad De entrar En ese reposo Tenemos la responsabilidad De agarrar el libro De Deuteronomio De Barín Y empezar a leerlo Con detalle Porque es un Es el último sermón De Moisés Antes de que el pueblo Se entrara Y él muriera El último sermón Imagínese Un sermón De un hombre Que tiene Tres millones De personas A cargo Por cuarenta años Y que todos Se les están muriendo En el camino Y que no puede Hacer nada Por eso Y que él sabe Que no va a entrar Pero el hombre Tiene tanta Dedicación Tanta constancia Tanto amor Por el Eterno Que aún sabiendo Que no va a entrar A la tierra Cumplió su propósito Imagínate El último sermón De ese hombre De Deuteronomio Davar Lo que hay En la cabeza De Elohim Amén 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 Clique su rostro Vamos a A darle gracias Al Eterno Bendito eres Elohim Todopoderoso Creador de los cielos De la tierra Elohim De los escuadrones De Israel Elohim Que sana Elohim Que salva Elohim Que liberta Protege Escudo De Abraham Y nuestro escudo Elohim Todo Poderoso Como cantamos Hoy No hay Nadie Como tú Nadie Que se asemeje A ti Nadie Que tenga Un sistema De justicia Como el tuyo Nadie Que haga Tantas bondades Por su pueblo Como tú Y nadie Que sea tan Misericordioso Con todo El que se acerca A ti En verdad Oh Elohim Permítenos En esta tarde Padre Experimentar Esos Momentos En que Los que caminaron En obediencia Disfrutaron Del shalom La paz La tierra La bendición El reposo Elohim Que nosotros Padre Nosotros Casa de Israel Los que estamos aquí Los visitantes Los que se allegan Los que vienen Los que nos ven A la distancia Padre Nosotros Podamos abrazar Este pacto Y abrazar Las promesas Y podamos ver Padre Santo Reflejado En el Mesías Tu voluntad Señor Y que Acompañemos Nuestro Nuestra fe Con las obras Con la obediencia Con la fidelidad Con la constancia Elohim 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 grande Y misericordioso Todopoderoso Oh excelso Magnífico Admirable Todopoderoso Elohim Grande Permite Permite que nosotros Podamos recibir Ese shalom Padre Ese caminar En ese refugio Caminar En ese tiempo De espera En ese reposo Padre En ese tiempo De paciencia Ese tiempo De constancia Ese tiempo De fe Creemos Elohim Que tú nos acompañas Que tú nos bendices Nos guardas Nos abrazas Elohim Que tú extiendes Tus manos Sobre nosotros Los que están heridos Son sanados Los que están enfermos Son levantados Los que están tristes Son consolados Los que están confundidos Hallan la luz Oh grande Soberano Bendito eres Elohim Si yo hubiera Sabido Si yo hubiera Conocido Tus misericordias Hace tantos años Que yo estuviera Rendido A tus pies Pero Elohim Llegaste Un día Llegaste A tiempo Y me mostraste Tu misericordia Y hoy Ofrezco Esta misericordia A todos aquellos Que estén Al sonido De mi voz Los que hoy Aún no han conocido Esa misericordia Y te pido Mi rey Que tú alcances Su corazón Le muestres Tu bondad Tu amor Tu justicia Le muestres Tu voluntad Que abras Los ojos De aquellos Señor Que todavía No han visto Tu misericordia Y que comiencen A andar En la fidelidad En la constancia Caminando En obediencia Aplicando Cada cosa Que aprendemos Elohim Yo te pido Mi rey Por aquellos Padre Que hasta el día De hoy Todavía No han abierto Sus ojos Elohim Te pido Que los visites Y los ilumines Por tu espíritu Y abra sus ojos Les muestre Padre Que servirte Es un placer Obedecerte Trae shalom Caminar contigo Trae orden Por favor Elohim Abre nuestros ojos Muéstranos Padre Muéstrale A mis hermanos Muéstralos Que nos están viendo Desde lejos Que servirte Es un placer Trae paz Conocer Tu voluntad Trae shalom Y que de la misma Manera Acompañemos Este conocimiento Con la fe Con la obediencia Padre Que según Oímos Tu palabra La pongamos En acción Mi rey Te pido Mi señor Que nos lleves A través De este libro De Debarín Que este libro Padre Se revele Delante de los ojos Este año Sea diferente Este año Podamos Ver el libro De Debarín Padre Santo Y podamos Internalizar Tu voluntad Desde la circuncisión Del corazón Desde amarte Primeramente Desde tener Temor De tu presencia Padre Respeto Y dignidad Hasta lograr Caminar A la estatura De Mesías De Yeshua Nuestro Mesías Padre Por favor Te lo pido Abre nuestros ojos Padre Te lo pido Por los méritos En el nombre De Yeshua Nuestro Mesías Amén 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 Cuanto le dan Gracias al Eterno Bendice al Eterno Que Él es bueno Aleluya Tu palabra Me alimentó Es mi luz Cuando el camino Es incierto Tu palabra Me da vida Me transforma Y me renueva Cada día Con mis manos Y mi corazón Te voy a adorar Por tu palabra El cielo en la tierra Pasará Mas tu palabra Es eterna Es eterna El cielo en la tierra Pasará Mas tu palabra Es eterna El cielo en la tierra Pasará Mas tu palabra Es eterna Es eterna Tu palabra Tu palabra Me alimento Es mi luz Cuando el camino Es incierto Tu palabra Me da vida Me transforma Y me renueva Cada día Con mis manos Con mis manos Palabra Oh gracias Cuanto nos falta Todavía no falta La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hoy ahora lo que hacemos es anunciar al Mesías lo que Él hizo por nosotros y cuando comemos el pan y tomamos el jugo de uva o el vino lo hacemos porque queremos dejar saber a la gente que Yeshua abrió la puerta y hizo lo que tenía que hacer Yeshua, abrir la puerta para que puedan venir, si alguien no ha venido al camino de Yeshua este es el momento de poder venir y tomar el pan, tomar el jugo de uva y hacer que este pacto que Él hizo al hacer esta acción, se cumpla sobre esa persona, por eso nosotros lo hacemos y anunciamos y lo recordamos cada vez que podemos cada vez que nos juntamos a comer tomamos el pan, tomamos el jugo, también a través de esto, los que ya estamos en el convenio y entendemos esto, hacemos esto como un memorial, Yeshua dijo hacer esto en memoria de mí, lo hacemos como un memorial y recordamos lo que Yeshua hizo por nosotros y ahora recuerdo que yo estoy convenio con Lisa, Lisa conmigo y los dos con el eterno estamos en convenio todos juntos y no se nos olvide esto es un pacto esto no es una iglesia y una religión hay un pacto, hay un convenio detrás de esto es aquí Jehová es mi salvador voy a confiar en Jehová y no temeré porque mi fe fuerte y el canto de alabanza a Jehová será mi salvación va a sacar agua con alegría de las fuentes de la salvación la salvación es de Yahweh su bendición repose sobre tu pueblo Selá bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás el soberano del universo está con nosotros el Elohim de Jacob nos protege Selá bendito sea Yahweh y bendito sea su reino por siempre jamás los judíos tuvieron la luz la felicidad la alegría y el honor nosotros casa de Israel los que nos ven por Teshuvah los que nos ven por Facebook y los visitantes podemos tener la luz la felicidad la alegría y el honor amén vamos a esperar a que los muchachos de la luz de la luz de la luz de la luz Amén. Bendito eres tú Jehová rey del universo el dador del pan de la tierra las promesas la provisión que hay en este pacto tú no la diste señor tú eres nuestra fuente y hoy comemos este pan recordando el ojín que tú eres nuestra fuente y que hicimos un pacto y tú has prometido que si alguno está en alguna necesidad que tú la has de suplir así te pedimos si hay alguien que esté en necesidad que tú señor extiendas tu mano y des la provisión adecuada para este pacto padre bendito eres tú el ojín el dador del pan por Yeshua HaMashiach amén. Amén. Bendito eres tú Jehová rey del universo creador del fruto de la vid con lo que alegramos tu nuestro corazón hoy padre como familia y como comunidad tomamos este vino en recordación del pacto que has hecho con nosotros de entrar en shalom contigo padre entrar en el reposo hoy lo tomamos y alegramos nuestro corazón aquí lejos de la tierra que donde pusiste tu nombre pero anhelamos que pronto y en nuestros días envíes a Yeshua nuestro Mesías para reinar desde Jerusalén para todas todas las naciones y que tu justicia se cumpla padre aquí nosotros en la dispersión que podamos retornar a la tierra sentarnos a la mesa con nuestro Mesías levantar nuestras copas y contar tus grandes maravillas que sea pronto el ojín que sea en nuestros días bendito eres tú el ojín por Yeshua HaMashiach amén. 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 Aleluya. Aleluya. Nuestras ciudades, nuestros pueblos y aún de nuestra familia y nos has mostrado y nos has abierto los ojos para caminar en este convenio, Padre. O cómo anhelamos, Elohim, que toda nuestra familia y nuestros hijos puedan también abrir sus ojos y podamos participar juntos del Shabbat y de ti, Señor, de este convenio, Padre. Creemos que pronto lo vas a hacer. Pero hoy, Padre, después de haber disfrutado de un hermoso Shabbat, después de haber disfrutado de la cena, las oraciones, la compañía. Padre, haber disfrutado de la palabra que tú nos has enseñado, las canciones, la música, Señor, la expresión de adoración. Y haber disfrutado de la presencia de tu Espíritu durante este Shabbat. Padre, anhelamos que así como nuestra alma sea elevado, también podamos mantener nuestra alma elevada durante toda la semana. Que así como hemos aprendido a guardar y caminar en justicia, caminemos en justicia toda la semana. Que cualquier situación que nos encontremos, Señor, sea buena o sea mala o cualquier situación, Padre, nosotros podamos operar en tu palabra, en tu justicia, como lo haría el Mesías Yeshua. Ya tenemos el ejemplo, ya tenemos tu palabra, Señor, Elohim, que nosotros mantengamos esta constancia semana tras semana, mes tras mes, fiesta tras fiesta, año tras año, hasta que Yeshua retorne y aún más allá, Padre. ¡Gracias! Padre, anhelamos que sonidos El lejá, vea se mlejá, mlejá, shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y hayes gracia en sus ojos. Jehová tenga misericordia y os otorgue shalom. Su nombre es invocado sobre nosotros, Yod-Hei-Bav-Hei. Salgamos de aquí, honremos su nombre donde quiera que vayamos. Que la paz, el shalom y el reposo de haber servido a lo jim y de servirle como el Mesías nos enseñó, nos lleve en este reposo todos los días. Los envío por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gracias familia. Gracias por portarse bien hoy, que tenemos visita, que bueno. A los que están por YouTube y los que están por Facebook, por Teshuva, gracias. Que el Eterno los bendiga, los guarde. Nos vemos la próxima semana. Más Cs Outro Más Cs Outro